¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Aquí estamos. Lo prometido es deuda. Os dije que en el inicio de la segunda temporada iba a traer un gran amigo mío a esta sección de gracias por venir, de entrevistas. A mí me hubiera gustado que se hubiera estado en la primera. Pero Dios dispone o el hombre dispone y Dios dispone... propone, el hombre propone y Dios dispone. Joder, es que hace tanto tiempo que hice la comunión, que ya no me acuerdo, ni las frases que utilizábamos en la iglesia. Entonces, bueno, pues quería traer a Alfonso, porque somos amigos de Alfonso Arusa, de hace muchísimos años. Desde que él casi empezaba, y yo también, aunque es bastante más joven que yo, lo conocí siendo un niño y se me ha hecho un hombre. Claro, estuve hasta en su boda. Os lo he explicado alguna vez, que he sido de los pocos de Antena 3 de esa época. De deportes fui el único que me parece que fui a la boda de Alfonso y de Angie. Y de la casa debíamos estar 3 o 4. Bueno, la verdad es que siempre recuerdo ese día además hasta en el sitio donde lo hicimos. Me acuerdo también siempre de cuando iba a ver a mi suegra que vivía a la gente de Barcelona, sabréis de lo que hablo, allí por la plaza Virrey Amar. Pues siempre que pasaba por el primer piso donde vivió Alfonso y Angie siempre me acordaba de ellos dos. Y de su boda y de bueno, pues de muchas cosas que hemos vivido juntos. Pero bueno, sin mucha más dilación, me voy a hablar con Alfonso, que me apetece mucho, porque quiero recordar viejos tiempos y recordar es volver a vivir, ¿no? Dicen por ahí. No, Alfonso Arbus, ¿cómo estás? Pues muy bien, Siro. Bueno, de los viejos y de los nuevos, que yo no... La gente se va a aburrir. Hablamos de todo. Dos cosas. Dos cosas. Primero, yo también estuve en tu boda. Es verdad, es verdad. De eso no me acordaba. Te olvidaste de quitarte la etiqueta del traje. Y el director de la emisora, Emiliano Alaiz, te salvó en el ultimísimo momento. ¿Sí o no? Oye, de esto no me acordaba. ¿Sabes que hay...? Fue yo, sí. ¿Sabes que, como ya lo sabe la gente, yo no lo quería decir hasta que ya estuviera medio confirmado o que faltaran pocos meses? Pero bueno, no sé. La gente de Plaza y Llané, de Pitch and... ¿Cómo se llama la editorial? Bueno, es donde está Plaza y Llané, Editorial Aguilar y todo esto. Bueno, pues un día se ve que se pegaron un golpe y dijeron, oye, Siro, ¿por qué no escribes tu biografía? Y entonces, pues nada, pues dije, ¿pero vosotros creéis que a alguien le puede interesar lo que yo les pueda contar? Que sí, jo, va, porque tú además has llegado ahí a cuatro generaciones y seguro que les va a gustar y tal. ¿Y sabes lo que me encuentro? Que hay anécdotas. Por ejemplo, hace unos meses comiendo con Cristian García, que ya sabes que la gente, por si no lo sabe, fue compañero nuestro en Deportes, en Antena 3 de Radio, me recordó cosas que a mí ya se me habían borrado del disco duro. Y ahora esto del traje me va a servir para ponerlo en el libro. Claro, no me he acordado. Respecto a lo otro, prometo que la anécdota es verídica. No he estado en otra etapa porque a ti se te ha pasado. Hay un buen día en el que quedamos para entrar un viernes y eso tú me lo... Sí, no, no, eso es verdad. Sí, 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 eso fue culpa mía. Yo estoy aquí pendiente como un gilipollas el viernes con todo montado, bueno, esperando, digo, bueno, ya me llamará este hombre a ver a qué hora quiere entrar. Bueno, y cuando ya lo guardo a las 10 y media, a las 2 y cuarto, digo, pues será que no es hoy. Correcto, correcto, fue culpa mía. Tu capacidad para recordar, Siro, sigue inalterable en el paso de los años. Bueno, ¿sabes mi teoría? Dices que aquí como un gilipollas... ¿Sabes que yo tengo una teoría, ¿no?, del gilipollismo? Que dentro de unos años... Ya sabes que a los genios se nos reconoce después de muertos. Claro, claro, después de muertos. Entonces, yo tengo la teoría que todos nacemos gilipollas. O sea, todos ya, cuando tú naces, la gente tendría que decir a las madres, ¿ha tenido usted un gilipollas? Entonces, hay gente que desarrolla más el gilipollismo y otros menos. Incluso hay momentos que tú puedes volver atrás. O sea, pero ya si pasas una... Hay cuatro grados de gilipollismo, Alfonso. ¿Dónde estamos? Gilipollismo uno, dos, tres, cuatro. Y del cuatro puedes regresar otra vez al uno o al tres. Ah, puedes volver. Sí, puedes volver. Pero ya si pasas a tonto del culo, que es el siguiente, entonces ya ahí no puedes pasar. O sea, ahí ya te quedas plantado. Es el no retorno. Claro, es el no retorno. Entonces, tú y yo yo creo que hemos llegado ahí a grados a lo mejor de tres, pero que con el tiempo y con la edad hemos vuelto otra vez al gilipollismo dos, que está bien, que sea asumible, bien, se puede llevar. Entonces, tranquilo, si te sentiste un poco gilipollas, no pasa nada, es normal, se forma parte del gen humano. Entonces, esto... Yo creo que me siento, siro, perdona, yo lo que me siento es precursor, porque la primera persona que hizo radio, pero radio de verdad, para 70, 80, 90 emisoras, para toda España, desde casa fui yo. Sí, es verdad. Mucho antes que Luis del Olmo, mucho antes que Carlos Herrera, mucho antes que todos. Sí. Y la gente decía, no puede ser, no puede ser. Bueno, yo era un streamer de la radio hace un millón de años, sonando, pues, regulín, tirando a mal, tapando con hueveras y con cosas, pero en el fondo, me siento contento de ver que ahora todos hacéis prácticamente lo mismo, que es trabajar como hay que hacer desde casa. Claro. Ocurre, sin embargo, que tú tienes una silla muy moderna. Bueno, de gaming, de gaming, de gaming, claro. Claro. Oye, pero, yo creo que también llegaste a hacer televisión desde casa. Sí, sí, sí. Claro. Tú has sido un streaming, si es que... Claro, desde casa, sí. Tú eres un streamer. Soy un streamer, sí, claro, de otro ámbito, pero sí. Claro, no tengo la luz que tienes tú. Bueno, claro. Que te has comprado. Bueno, a ver, esta silla, esto viste mucho. Bueno, esto es la modernidad. O sea, yo he llegado a un momento ya sabes que yo soy... Siempre he sido, tú que me conoces desde que tengo 27 o 28 años, siempre he sido, yo digo, un poco Peter Pan. O sea, una persona en un cuerpo que no estaba adecuado a su mente. O sea, muy trastornada casi siempre. Entonces, cuando era más joven, con 28 o 29 años, mi mente era a lo mejor de 15, 16, y el problema es que con 66 años que ya tengo, mi mente es de... Bueno, no sé, no sé, de 25. Pero siempre has dado grandes momentos. Mira, si no te recuerdo otro. Yo ya, desde el inicio, cuando estábamos tú y yo en la 3 Radio, vivía de coger los fragmentos más divertidos o anecdóticos. Hacíamos como una especie de dialing, de zapping de la radio. Y recuerdo un corte memorable que era el del director de la emisora a los gritos diciendo ¡Deporte! Y es que Siro Loce entraba no un minuto antes, sino un minuto después porque estaba intentando pillar un invitado al que llamaba 30 segundos antes del inicio del programa, que podía ser el lagarto de la cruz o voy a saber quién. O sea, apurabas tanto, tanto, que parece mentira que esto llegara a salir por una de las emisoras que creo que ha sido la más innovadora de los últimos años. Es verdad. Bueno, por cierto, hablando de Juan de la Cruz, que lo has nombrado, hoy me ha escrito y dice ¿Vas a tener a Alfonso? Y le digo sí, sí, voy a tenerlo esta noche. Dale un abrazo y dile que lo seguimos en casa todos los días. Todas las mañanas tenemos cita con Alfonso Arús. O sea, que de parte de Juan de la Cruz... Yo he sido gran admirador de toda la etapa. Bueno, que hay que hablar de ti, que no hay que hablar de mí, eso ya tocará otro día. Ya tocará otro día. Mira, has dicho una cosa muy importante. Has dicho una cosa importantísima. Traspasar las generaciones. Esto ocurre con los comunicadores y ocurre con los cantantes, básicamente. Cuando un cantante o un comunicador es capaz de traspasar varias generaciones, es cuando se produce realmente la magia de la comunicación. Y esto está al alcance de muy pocos. Un comunicador que empatiza con una generación que es la suya tiene un mérito incuestionable. Pero cuando pasas varios, esto pasa a ser ya casi un milagro. Claro, pero eso también te pasa a ti, porque yo no sé, entiendo que vosotros tenéis vuestros estudios de audiencia. Aquí, los estudios de audiencia en Twitch no existen en lo que se refiere a edad. En lo otro sí, y es pues tanta gente está conectada como tanta gente te está viendo, ¿no? Pero no hay un poco el rango de edad, pero yo estoy convencido que vosotros sí lo hacéis y estoy convencido que igual el 50% de la audiencia sea audiencia joven, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la sexta que lo primero que me dijeron es, bueno, pues llegas a una cadena y fíjate que el target tiene que ser de 60 y dije, mal empezamos. Es verdad que yo tengo 60, 61, pero es que yo te voy a traer otro tipo de público. Claro, ojalá. Bueno, al final es otro público es el que también te da pues un target importante y un consumo importante y las marcas en el fondo al final todas van buscando el público más amplio en cuanto a edad también por debajo, lógicamente. Claro. Oye, Alfonso, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Tú naces en Barcelona? Sí, 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 sí. Naces en Barcelona. En la clínica del Pilar. En la clínica del Pilar como mi hija Elia, mira, ya tenemos ahí cosas en común. ¿Cómo era el Alfonso Arus de niño? ¿Cómo era? Muy trasto, buen estudiante. Mi madre siempre me cuenta la misma anécdota y es que yo de pequeño ya tenía dos obsesiones que era salir por las cajitas. Las cajitas eran el aparato de radio y la tele y con apenas cuatro o cinco años yo decía yo algún día saldré por la cajita y al final pues mi vida ha sido siempre un enfoque hacia la comunicación. Yo era un estudiante tirando a repelente en el sentido de que no tenía ninguna bueno pues ninguna complicación a la hora de sacar buenas notas y lo único que hacía que fingiera una enfermedad era poder quedarme en casa para escuchar la radio. Yo fingía estar enfermo para escuchar Radio Juventud y para escuchar a Bugs en Quisicosas era como una especie de obsesión que al final bueno se convirtió en una triste pues agonía durante un tiempo y al final una feliz realidad. Bugs que hay que decir a la gente que no lo conoció que hacía una radio muy de entretenimiento ¿verdad? Era yo creo que también fue un transgresor ¿no? Fue como el primero así que hizo cosas diferentes en la radio que a lo mejor era una radio muy formal la que se hacía hasta ese momento y Radio Juventud respondiendo un poco a su nombre es verdad que de ahí surgieron grandes estrellas de la radio y gente como muy creativa ¿no? Bueno de hecho casi todos han pasado por Radio Juventud está de ella en paz descans Max Payardó Pepe Navarro Constantino Romero Pedro Ruiz bueno y me dejaré infinidad de comunicadores yo creo que la gran escuela de la radio de la televisión en España durante un tiempo fue esa emisora fue Radio Juventud indiscutiblemente ¿y cuándo te planteas que bueno ya con 4 o 5 años querías pero ¿cuándo dices yo definitivamente me quiero dedicar al tema de la comunicación? Mira es una cuestión de puro azar eso no sé si lo he contado alguna vez supongo que alguna vez lo habré contado pero hace mucho tiempo ¿sabes que mi otra mi otra locura es Julio Iglesias porque yo te recuerdo a ti escondido escondido aganzapado para que yo no te viera grabando yo versiones de Julio Iglesias que luego cambiándole la letra se las pasaba a Mayra Gómez que viva la gente bueno pues un buen día aparece Julio Iglesias en España y da una roda de prensa entonces todos los periodistas estaban acreditados menos yo que no iba para ningún medio de comunicación iba simplemente primero como fan de Julio Iglesias y segundo como futuro periodista bueno los periodistas aquel día estaban de un espeso tremendo no hacían prácticamente preguntas y yo aproveché y metí cuatro o cinco preguntas que tenían cierta intención porque me conocía su vida y también sus problemas y también sus inquietudes y entonces cuando acaba la roda de prensa precisamente desde Radio Juventud me preguntan ¿para qué medio lo has hecho esto? digo para ninguno yo no me acabo de colar oye pues ven ven esa tarde que te hacemos una prueba y ahí empezó todo yo pensé que habías empezado en Sitges con Jorge no 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 lo de Sitges es posterior entonces vas a Radio Juventud y tu idolatrismo por Julio es lo que provoca tu entrada lo que te lleva allí eso alguna vez en Radio Juventud había tantísimas estrellas porque aquello era el Dream Team que yo necesitaba más horas más horas de radio y se da la circunstancia de que uno de los jefes de emisiones también tiene un papel importante en esa radio en RJ Sitges y me dice oye no querrías los fines de semana pues aprovechando que estás aquí pues hacer algo pero ya como más de autor y en fin no tener un papel secundario sino un papel importante de hombre yo feliz trabajo de lunes a viernes aquí sábado a domingo voy a Sitges y lo que haga falta y eso fue posterior porque tú cuando vas a cuando vas a Radio Juventud ¿qué haces allí en Radio Juventud? bueno ahí lo que hacía era bueno turnos de turnos de frecuencia modulada yo también he sido de jockey luego hacía pues programas ¿con las iglesias todo el día? no, no, no lo que me mandaban Radio Juventud era la mejor emisora era imposible por el ángel hacía programas pues no sé en fin de entretenimiento musical pero siempre a lo mejor como sustituto a lo mejor pues en algunos días en concreto segundo papel tercer papel aquello era era difícil meterse ahí ¿cuántos años tenías? 17 porque tú llegas menos de 20 claro porque tú llegas yo creo que Antena 3 sobre 20 o por ahí o sea ya habías estado en Sitges 22, 23 años entonces te vas a Sitges y ahí empiezas ahí conoces a Jorge Salvador o ya lo habías conocido en Radio Juventud no, no, no yo allí conozco a Jorge Salvador sí, sí, sí yo allí conozco a Jorge Salvador porque Jorge es de Sitges además me parece bueno, Jorge veraneaba sus padres siempre han veraneado en Sitges medio vivían en Sitges efectivamente y ahí es cuando empezamos a tener una una buena amistad básicamente porque hacemos tándem claro él empieza a tirar por la parte del montaje musical a pesar de que Jorge ha sido también locutor antes que montador afortunadamente Dios lo ha llamado por el otro camino porque si no no se hubiera ganado la vida empezamos a hacer allí pinza y creo que fue una época bonita luego cuando yo tuve la ocasión de fichar por Antena 3 de Radio pedí expresamente a ver si podían también fichar a Jorge Salvador se dio la circunstancia Jorge se vino también a Antena 3 y allí empezó ya el binomio ¿y quién os descubre? Emiliano Raizo ¿cómo surge la oportunidad? Sitges hay que decir que era una emisora local de un pueblo más o menos grande pero de un pueblo ¿quién te descubre? hay una circunstancia de que el jefe de emisiones ese que en medio me enchufa tenía pues cierta incidencia Vax también veraneaban Sitges es decir se empieza a correr un poco en aquella época no había tanta oferta como hay ahora era todo bastante más reducido se crea como una especie de caldo de cultivo y ahí me permiten progresar en Radio Juventud pero es verdad que duro poco porque me llaman de Antena 3 es Emiliano Alaiz el que llama y dudo pero creo que acierto yo he tenido siempre la sensación de que estuve en una radio que fue irrepetible irrepetible repetible repetible en todo además yo creo que irrepetible la gente que estaba en aquella radio irrepetible el ambiente que se vivió a lo mejor bueno si volviéramos a ser jóvenes y ahora empezáramos en una radio también lo viviríamos no lo sé pero para mí es un recuerdo entrañable el que yo tengo de esa época de Antena 3 de hacer además grande algo que estaba empezando porque fíjate que cuando tú llegas estamos hablando del año 84 porque yo me caso en el año 84 en noviembre 83 claro 83 84 sí sí por eso bueno es que nuestro coche era un panda pero es que es verdad que era un panda es que no teníamos otro coche nuestro red móvil era seguramente el coche más modesto que existía en aquel momento en España no había otro peor peor o más pequeño y en Sitges empiezas a hacer lo que tú después hiciste en Antena 3 es decir un magazine yo siempre he pensado que los comunicadores al final acabamos haciendo siempre el mismo programa es verdad que bueno yo he tenido la suerte de hacer programas en Antena 3 de televisión así pues más de imitaciones y más locos otros pero en el fondo los comunicadores acabamos siendo fieles a un estilo y lo que estoy haciendo hoy tampoco difiere tanto de lo que hacía con 23 y tengo 61 claro y Antena 3 podría decirse que es el sitio en donde ya te das cuenta que puedes vivir de esto de que realmente sí sí yo me doy cuenta que puedo vivir de esto mira de hecho hay una cosa que no recordarás y es que antes de casarme como yo era un perfecto pues desconocedor de lo que costaba la vida un día te hice la pregunta y te dije Siro ¿qué crees que debería ganar yo para que me pudiera casar? ¿Me diste esa pregunta? directo y tú me dices lo que ganas y te digo ya lo sabes y dice hombre claro aquí todo se sabe todos sabemos lo que gana todo el mundo y eso me sirvió de referencia pensé si me lo dice Siro que se acaba de casar pues será verdad o sea me tienes que agradecer que dieras el paso si 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 yo te lo agradezco muchos años después vamos públicamente oye entonces antena 3 nunca después hiciste cosas de deporte tú eres muy aficionado te encanta el fútbol no sé si de pequeño jugabas a a fútbol yo era muy malo jugaba fútbol muy malo pero de todo bueno habíamos jugado habíamos oye habíamos jugado juntos si habíamos jugado juntos claro con Jorge allí en el baño de Bron el básquetera es bueno pero si si el fútbol también era muy malo muy malo muy malo muy malo justito pero es verdad que lo del fútbol siempre ha sido una de mis pasiones y de muchas de las cosas que me atribuyen que si las he inventado que si no yo creo que mi principal aportación de todos los años fueron las retransmisiones futbolísticas en clave de humor con los imitadores lo que hoy parece normal que es tomarse el fútbol pues de una forma poco dramática bueno pues eso tiene un inicio y el inicio quieras o no fuimos nosotros fuimos nosotros y es algo de lo que estoy más orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida aportar una visión absolutamente humorística lo que hacíamos era una locura porque ahora es verdad que el fútbol lo ves por la tele lo ves por la tele y tú sabes lo que está pasando pero en mi época los partidos no se daban por la tele se daba uno el resto no entonces claro tú dar un partido de fútbol que se interrumpe constantemente con 50 voces aquello era una locura absoluta pero en cambio la gente lo acogió con unas ganas tremendas nosotros hemos conseguido que toda la plaza de San Jaume gritara quisir quisir que es lo que no sabía decir Núñez que jamás supo decir quiero decir quiero decir Jordi Pujol ha llegado a pedirle a Cruz que salude en el balcón en un momento dado en un momento dado que eran las claves que nosotros le decíamos a la gente que tenían que gritar lo que se consigue en aquella época es prácticamente irrepetible claro cuando empiezas ese vis de imitador porque tú imitas bien además has creado tus personajes cuando surge o ya desde pequeño cuando te empieza a gustar el tema de la radio y la televisión ya tienes ese vis de imitación bueno yo nunca he imitado muy bien lo que sí que he exagerado exagerado si tú coges las imitaciones del ataque el de Vélez el de Vélez el de Vélez bueno pero Vélez a ver si me entiendes pues Vélez es una recreación como el cordobés con una ensaimada como yo que sé como Di Estefano como Núñez qué mala suerte es que lo de qué mala suerte permíteme que te cuente es que eso es una auténtica locura tú piensa que nosotros con lo de Pepe Vélez porque nace de la forma más absurda posible yo voy a grabar un día un programa a Canarias que se llama La Casa por la Ventana y hay un productor que dice como es el último programa de la temporada sería bueno que invitarais a José Vélez yo digo bueno pues que a mí no me encaja nada porque este programa es de humor y José Vélez no sé qué pinta aquí no pero te dará un toque canario digo pues vamos allí y entonces cuando anunciamos que viene José Vélez un millón de canarios me dicen pero tú sabes lo que has hecho vas a la ruina directa o sea ni habrá programa ni conectará la móvil ni saldrá nada digo como que no te lo garantizamos este programa se va a la mierda bueno pero es que ya está concertado el programa afortunadamente salió pero yo cogí ese bueno ese puntillo de la posible mala suerte que pudiera crear José Vélez y yo te digo que en la final de la Champions en la final de la Champions entonces Copa de Europa Barça-Sandoria la pancarta que se ve enorme detrás del portero es José Vélez con la Sandoria porque nosotros decíamos que si él le daba la suerte al equipo rival entonces ganaba el tuyo claro claro y en los Juegos Olímpicos del 92 hay pancartas enormes de José Vélez apoya a Checoslovaquia en balón mano el pobre Vélez un día me llamó desesperado coño es que no puedo subir al avión porque la gente cuando entra y me ve en primera fila está por dar la vuelta y largarse lo que nos costó luego bueno pues contar que esto era mentira que era una tontería y que no se basaba en hechos reales hay que decir que José Vélez ha sido para la gente que no es de nuestra generación y que no es Canaria porque en Canaria sí es muy conocido José Vélez José Vélez es un cantante que creo que nos representó en televisión además yo creo que estuvo en televisión y tal es un cantante canario de los años 70 y 80 bueno de los 80 sobre todo y de qué le viene esa fama y supongo indagaste de qué le viene esa fama es que yo creo que ha sido el pueblo canario el que lo ha ha pasado no sé pues seguramente cuatro cosas pasarían o pasarían cuatro cosas seguramente que no saldrían bien y entonces allí pues empezó esa leyenda a mí la verdad es que me ha dado mucha suerte yo debo decir que José Vélez a mí me ha dado mucha suerte siempre que he estado haciendo imitaciones con él o cosas con él incluso entrevistándole a él porque al final hubo hasta una cierta proximidad y tal a mí siempre me ha dado suerte oye entonces Antena 3 esa etapa para ti maravillosa con qué te quedarías qué recuerdos tienes de aquella Antena 3 hombre tengo los recuerdos sobre todo de empezar a hacer cosas a nivel nacional con Miguel Ángel Nieto con Mayra Gomez de poder hacer programas yo creo que transgresores para lo que era la radio en aquel momento y sobre todo hombre el equipo que había era un equipo muy divertido éramos muy poca gente porque la verdad es que éramos muy poca gente pero era una radio absolutamente familiar que además bueno pues tenía a unas cuantas estrellas que le daban que le daban una notoriedad tremenda el hecho de tener a Pumares de tener a García de tener a García Juez de tener a Antonio Herrero eso te daba luego al final pues un peso tremendo ¿y dejas Antena 3 cuándo? dejo Antena 3 porque hay un señor que en paz descanse que se llama Luis Oliva que decide arrinconarme y meterme por las tardes a hacer media hora es increíble ahora ya no está me lo he encontrado tres veces me lo he encontrado tres veces en tres sitios diferentes sí sí es verdad el único director el único director que lo he tenido en Antena 3 en TV3 y en 8TV ¿y alguna vez te ha explicado el porqué de aquella decisión? no pero es que las tres veces ha hecho lo mismo ha hecho lo mismo pero o sea no le gustaba tu forma de hacer a ver es evidente que yo no le gustaba oye ya está que no pasa nada escúchame una cosa antes de Angie tuviste alguna novia que pudiste compartir con Luis Oliva o alguna cosa no pero es cuestión de afinidades yo no tengo nada recuerdo de nadie en absoluto pero es cuestión de afinidades hay veces que empatizas o simpatizas con comunicadores y con directores y hay veces que no yo creo que una de las grandes ventajas que tenéis vosotros es que no tenéis que aguantar a directores yo siempre os he defendido básicamente por eso porque sois vosotros bueno si os equivocáis pues ya rectificaréis pero al menos os dejarán os dejarán volar porque los los que tenéis ahí que os siguen pues os irán enseñando más o menos el camino sí los comunicadores nos encontramos con una serie de inútiles porque son inútiles en muchas ocasiones que lo que hacen directamente es frenar bueno eso te ha pasado mucho televisión también bueno con el último por ejemplo también Ramón Rovira claro es que a ver yo lo digo muchas veces y fíjate que para el libro hablaron con José María de José María García para mi libro que por cierto te tendrán que llamar para que cuentes alguna de estas porque es que así podremos lo de la boda por ejemplo yo no me acordaba entonces eso hay que contarlo en el libro pero lo decía García le preguntaban oye que te parece la experiencia de Siro en Twitch y esto dice pues a mi me alegra mucho porque le da independencia vuelve a recuperar a lo mejor la independencia que en algún momento ha podido perder y es verdad o sea yo muchas veces hago un poco de broma con los chavales aquí en en el canal cuando cuando dicen es que esto está siendo muy aburrido digo mira aquí hago lo que me sale de los cojones si no os gusta lo que estoy haciendo tenéis 40.000 canales es más a ver si voy a estar durante 40 años aguantando a gilipollas que me dicen lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y ahora que tengo mi propio canal y hago lo que me da la gana a mí vais a venirme aquí también a imponer esto ya lo único que me faltaba pero es verdad o sea yo creo que lo bueno de esto es la independencia que te da para hacer de todos modos tú siempre también has sido muy independiente afortunadamente son más los casos que te han dejado hacer que no hacer a ver a mí me han dejado hacer generalmente estoy muy agradecido a muchos directores que he tenido pero también he tenido la suerte de que nunca me han faltado ofertas y esto es algo que también juega a favor del comunicador es decir cuando alguien ves que no empatiza contigo que te va a hacer la vida imposible que te va a arrinconar que no va a sacar lo mejor de ti que no va a hacer de tu producto algo que realmente sea rentable en audiencia y en dinero pero si tienes ofertas pues es fácil largarse yo siempre me he comparado con Schuster creo que soy el Schuster de la radio y la televisión porque he estado en todas partes he estado en Radio Nacional he estado en la COPE en Cadena 100 en Onda 0 en Laser las emisoras todas y en televisión bueno al final es una cuestión de supervivencia que es ir cambiando a veces no por gusto sino por necesidad porque en algunos sitios pues te estancan y tienes que buscarte vías entonces te vas de Antena 3D Radio porque a Luis Oliva no le gustaba lo que estabas haciendo y que llega vas a televisión ya no mira entonces llega lo que supone yo creo que el primer éxito reconocido que es Arús con Leche Arús con Leche es verdad es un morning en Radio España en Cadena Catalana luego a nivel nacional primero sale por Cadena Rato que era una cadena muy extraña muy extraña bueno pues ha sido Onda 0 claro exacto el primer el primer programa o sea los buenos días de Onda 0 el primer programa de entretenimiento aparte del informativo de Onda 0 el primer día lo hago yo lo hago yo y la presentación de la programación en el teatro de la 11 la hago yo es el primer programa que existe en Onda 0 Arús con Leche entonces ese programa gana un premio un premio Ondas ya cuando estoy antes incluso en Cadena Rato y ahí es cuando empieza un poco pues el reconocimiento a la forma de hacer radio vale entonces estás ahí Radio España Arús y cuando llega la primera oportunidad de televisión Antena 3D de televisión puede ser no la primera oportunidad llega en La Casa por la Ventana y en Vídeos de Primera eso es Televisión Española es verdad Vídeos de Primera Española entonces cuando ya consigo el premio Ondas en la radio etcétera me llama Joan Ramón Mainat en paz descanse que es para mí uno de los grandes ha sido uno de los grandes sabios de la televisión a ver ahora ya se nos ha cortado esto me voy a cagar en todo yo te estoy viendo ahora vale enchúfate ábrete abre otra vez la cámara es que no sé por qué normalmente cuando es una reunión individual no tienes ningún problema para seguir es que no sé por qué se ha desconectado censura no te quepa ninguna duda damos miedo esta noche sí sí no no está la zona en zona de peligro porque claro todavía nos quedan por hablar cositas ¿sabes? entonces estábamos hablando de tu primera experiencia televisiva ¿no? mira es que lo de Vídeos de Primera todos los programas que he hecho en mi vida todos han sido propios todos han sido de idea mía buenas o malas regulares la única cosa que yo he hecho en televisión que no ha sido mío ha sido Vídeos de Primera pero es que Vídeos de Primera es lo que estáis haciendo hoy vosotros y lo que están reaccionar claro reaccionar a Vídeos claro claro es lo que hacen los tiktokers y la gente de Instagram y es bueno pues darle darle visibilidad a gente que no tenía ni una gran iluminación ni tenía tampoco un sonido perfecto ni una gran imagen pero que eran cosas espontáneas pero aquello fue una locura en el 90 nosotros teníamos 10 millones de espectadores es verdad que existían las privadas de forma millonaria pero pero la cantidad de miles de cintas que llegaban era una auténtica locura y yo comparo el fenómeno que hay ahora en las redes sociales a eso que pasó a eso que pasó la diferencia es que antes tú tenías que grabar con una cinta VHS llamar a un camión de Seur imagínate la complicación que suponía que eso llegara a manos del visionador hoy le das a un botón y sale claro entonces esa es tu primera experiencia en televisión y dónde empieza el arus creativo el que empieza te cuento porque eso es otra cosa que no he contado nunca no he contado nunca cuando tengo la suerte de poder hacer vídeos de primera yo pido yo pido a cambio porque ese programa se alejaba un poco de lo que yo quería hacer hacer algo pequeñito en la 2 que me dejaran hacer imitaciones que es pues Mendoza Di Estefano Cruyff Núñez Gil cosas de esas y entonces un buen día llega Antonio Asensio presidente del grupo Z me llama voy a su despacho y me dice tengo a mi hijo pequeño que está el que oyes 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 tengo a mi hijo pequeño que es que está obsesionado contigo se pasa el día imitando y haciendo las voces y bueno reproduciendo tus cosas eso que ve en la 2 que sale una hora rara esto no lo podrías hacer en Antena 3 porque entonces empieza Antena 3 de verdad Antena 3 a nivel nacional te digo hombre sí sí que lo podría hacer y oye pues cuánto vale tanto y ahí empieza al ataque y al ataque se hace porque el hijo de Antonio Asensio es fan de un programa de la 2 de televisión española que se le parece y ahí empieza pues Carlos Jesús y empiezan las mil historias que todavía hoy la gente recuerda con cariño y a mí me hace ilusión porque son cosas del 92 han pasado muchos años y ahí empieza digamos el arus comunicador y empresa también el gran Alfonso que yo he sido creo que comunicador correcto y mal empresario bueno no eso no me cabe en serio yo soy mal empresario porque primero porque no sirvo para eso segundo porque he sido incapaz de formar pues una estructura que permita hacer de productora de verdad pues como puede ser el jazz músico como puede ser la de Pablo Motos o como puede ser que sea capaz de hacer programas diferentes con presentadores diferentes yo esto no sé hacerlo ahora si es verdad que he sido una empresa familiar pequeña que ha protegido mucho a sus trabajadores a sus colaboradores y que me ha permitido al menos trabajar con la gente que yo he querido que parece que no pero esto es muchísimo al menos yo he podido ir con mi equipo y mi equipo ha cobrado lo que yo creía que debía cobrar y lo he respetado y ellos me han respetado de la forma que creo que tiene que hacerse entre profesionales en ese sentido me ha ido muy bien pero con los años que llevo pues tú comprenderás que podría ahora yo ser un empresario de los que tiene pues varios formatos por ahí y solo tengo el mío claro pero siempre ha sido muy creativo ¿de dónde surgen esas ideas? o sea de pronto se te yo creo que esto surge básicamente Siro de la falta de medios mira lo que te digo antes tú me comentabas ¿de dónde vienen las imitaciones? pues seguramente las imitaciones vienen de no tener otro recurso porque no hemos tenido otro recurso entonces cuando no tienes grandes recursos pues al final te lo cocinas tú y las imitaciones para nosotros pues servían pues para entroncar temas para hacer cosas igual ha pasado con los otros programas yo siempre he tenido la sensación de ir en una patera y eso lo bautizó Quique Guas Quique Guas me dijo ¿te das cuenta que siempre vas en patera? coño es verdad voy en patera el rondo era una patera era una patera una patera patera y hombre está feo que yo lo diga que voy en patera pero si tú ves los presupuestos que tienen los programas matinales de otras cadenas pues el nuestro es obvio que es mucho más modesto es una patera bueno pues entonces al final cuando vas en patera pues te obligan a pensar pues a pensar cosas como pensáis vosotros que tenéis que llenar muchas horas como tenéis que llenar muchas horas de algo tendréis que tirar claro los streamers sois grandes imaginadores o imaginativos porque es que no tenéis otro remedio oye ¿quién era tu ídolo cuando eras hablabas antes de Vax de Estadella imagino que que esos ¿no? Garciano bueno a mí me gustaba mucho también José María Payardó que era un genio de la música indiscutiblemente y luego en televisión bueno me gustaba mucho Íñigo a mí Íñigo me encantaba de la forma que tenía de hacer entrevistas luego Pepe Navarro al inicio pues me gustaba mucho la la celeridad que tenía el ritmo como pasaba de una cosa a la otra de una cosa a lo mejor trascendental tiene usted pelos en la lengua tenía tenía una manera de de infanar los temas que decía coño este tío sorprende ¿no? ¿y de quién has aprendido más o quién ha sido un poco un referente para ti a la hora después de comunicar de hacer radio de televisión? yo creo que poco sinceramente yo creo que al final he aprendido poco he intentado llevarlo todo a mi terreno y no creo que en estos momentos nadie pueda decir es que Aruz se parece mucho a uno de los comunicadores anteriores no creo que sea eso de todas formas a mí me conocen básicamente por presentar pero una de las etapas que luego si quieres comentamos porque sé que te gusta mucho el deporte en las que más he disfrutado ha sido como director en el rondo yo como director me lo he pasado en grande y no he dado la cara no es verdad es verdad es verdad sabes que cuando al cabo de muy poco tiempo yo creo que a ti yo creo que te lo debí decir pero me gusta otra vez un poco recordarlo cuando tú llegas a la radio al cabo de muy poquito tiempo yo no te había oído claro en Sitges y cuando llegas al cabo de un tiempo Manel Comas que era también un admirador tuyo yo le dije este tío estos dos que han llegado uno como en la locución y el otro ahí como técnico estos van a sacar del campo a Luis del Olmo al otro a Iñaki Gabilondo y al de la moto no tienes esa espinita de no haber seguido en la radio o ha sido muy feliz en la tele no, no, sí lo he tenido sí lo he tenido y yo me considero más radiofonista que presentador de televisión ocurre que hay un momento por edad que es complicado y te cuento porque para ser una estrella en la radio convencional llamado León de Acero COPE SER hay que hablar mucho de política mucho de política yo aborrezco soberanamente la política no puedo con ella y ya moriré y seguiré sin entenderla y en cambio también hay una edad a partir de la cual el morning típico de la radio musical acaba siendo viejo también acaba siendo viejo porque porque se basa mucho en las bromas porque se basa mucho en la interacción sobre cosas juveniles entonces el espacio no lo acabas de encontrar no lo acabas de encontrar para un tipo de radio eres mayor y para otro tipo de radio eres un loco que no habla de política entonces no está tan claro cuál es el espacio no sé si coincides conmigo hay veces que cuesta encuadrarte claro decías tú antes que nosotros o en mi caso y tal que a mí me preguntaban un día un compañero me decía oye bueno estarás orgulloso te felicito por lo que estás consiguiendo con Twitch y tal y yo le decía mira yo de lo que estoy más orgulloso digo porque esto es una casualidad yo soy un comunicador yo me he metido ahí delante digo si al final estoy haciendo lo mismo pero desde casa o sea tengo una cámara tengo un micrófono es lo mismo que he hecho durante casi toda mi vida entonces no tiene ningún mérito digo la única mérito que tengo es haber logrado comunicar con cuatro generaciones no sé yo creo que a ti te pasa lo mismo ¿no? me imagino que lo que más satisfacción te debe dar por encima de incluso de lo que has creado de lo que has sido capaz de crear es que en los años 80 te oía una gente en los 90 te oía otra en el 2000 y algunos de los que ahora son abuelos te escuchaban en los años 80 ¿no? no sé si eso es lo que más bueno a mí esto me ha servido mira cuando viene a ficharme la sexta lo primero que me dice Mario López que es mi director es bueno es que yo te escucho a ti en el coche desde que yo tenía siete años porque mi padre llevaba la radio puesta con Aruz y de hecho yo he crecido contigo desde que era un enano camino del colegio luego es verdad que tanto su padre como su abuelo es decir ya escuchaban y eso es una suerte pero también a veces da cierta cierta pena o nostalgia comprobar como algunas generaciones jóvenes no han escuchado o no han visto lo que has hecho a mí eso a veces hasta me provoca tristeza porque yo he sido mucho más loco hace unos años que ahora lógicamente por edad y porque también estaba dispuesto a otras cosas y me da rabia pues eso que haya gente que diga bueno el señor de la sexta pues sí da noticias y pone bueno porque este hombre también ha hecho cosas que seguramente la gente joven que te sigue ahora diría cómo es posible que se pudiera tratar el fútbol porque ahora el fútbol sí es verdad que ya admite mucha broma mucho cachondeo pero tú sabes que hace unos años meterse con el Barça era imposible imposible claro era imposible lo que hacíamos nosotros era una locura o sea sacar a Núñez o sacar a Cruz o sacar a Mendoza o sacar a esto no era normal ahora sí bueno ahora ya hemos entendido todos con grandes imitadores bueno como Latre etcétera que esto que es lo normal bueno en las imitaciones en las imitaciones sí el meterte con algún club a ti igual te ha costado igual te ha costado un disgusto cuesta no no digo entre otros yo te agradezco si no te lo agradezco porque sé que dos o tres veces has dicho bueno de hecho lo del chiringuito esto lo inventó Arous hace no es que es la realidad o sea no pero no me lo tienes que agradecer porque yo siempre digo lo mismo mira yo puedo tener muchos defectos se lo digo a la gente pero yo intento ser muy sincero y contar mi verdad y mi verdad pues es la que conozco y yo siempre decía lo mismo pero lo decía incluso cuando estaba en punto pelota o sea el inventor de este formato es Alfonso Arous o sea yo no lo había visto en España y yo creo que tú tampoco lo habías visto en el extranjero o sea yo creo que esto es un día que te levantas yo creo que tú venías Ciro pero debes reconocerme debes reconocerme que eras caro eras caro porque te ibas con tu amigo Canut no yo te llamaba los lunes no seas cabrón tú eres un hombre muy fiel eres fiel sí sí pero yo soy fiel también a ti porque tú eres mi amigo y además no seas cabrón porque el día más importante y eso Alfonso al día siguiente me lo recordó dice eres un cabrón dice porque estás viniendo todas las semanas conmigo y te has ido con Alfonso Arous y te voy a decir el día que fue el día del famoso Speria ese día yo creo que debió ser uno de los programas más vistos de la historia del rondo sí bueno pues seguro y ese día para que veas yo lo que te quiero yo ese día fui al rondo y no fui y Luis me llamó después eres un cabrón y tal lo que pasa es que Luis como tú me quiere tanto que me perdona todo lo que pueda hacer ahora y dentro de 40 años más pero la única la única variante que veo es que hoy está focalizado no en el chiringuito en general pero también en el chiringuito está muy enfocado la rivalidad Barça-Madrid sí está todo muy bipolarizado sí y los periodistas a ver a lo que van y normalmente pues el juego se reparte entre estos dos clubes en el rondo había Barça contra Madrid pero había mucho Barça contra el Barça y mucho Madrid contra Madrid es decir candidaturas diferentes ideologías diferentes aportaciones diferentes y sobre todo lo que había que a mí es lo que más me funcionaba era una gran guerra de editoriales a mí me daba mucho más juego la competitividad que tenía marca contra As y mundo deportivo contra Sport que sabes que no se podían ver me daba más juego eso que incluso la rivalidad Barça-Madrid entonces yo lo que he hecho de menos ahora es las dos ópticas del Barça o las dos ópticas del Madrid yo veo pues bueno una defensa muy amplia sobre un club pero más allá de las ideologías de ese club bueno en el programa que te imita las ópticas del Barça igual si hay las que no hay es ópticas del Madrid o sea solo hay una óptica del Madrid o sea no en el Barça igual hay alguna óptica más pero en el Madrid solo hay una esto oye sobre eso también quiero decirte porque no he hablado nunca de eso no he hablado jamás hay unos audios que corren por ahí o en fin de unas transcripciones acerca de el final del rondo y que le atribuye directamente a Florentino Pérez el hecho de que acabe el rondo y efectivamente pues la frase parece que existe bueno oye estos van a ir fuera y vamos a poner otro programa que nos va a presentar otra persona y esto se va a acabar curiosamente lo presentó bueno el director del chiringuito bueno yo yo no dudo que exista y seguro que existe pero sigo pensando que la culpa no es de Florentino es decir la culpa siempre la tiene el director no no mira a las presiones fíjate yo si tengo algo que reprobar es al director porque en el sueldo en el cargo del director van todas las presiones del mundo todas mira pensamos lo mismo entrega tu cabeza es el culpable mira yo he hablado de ese tema y yo lo he dicho por activa y por pasiva o sea el que tiene poder el que tiene poder siempre intenta ejercerlo y presionar hasta donde él puede o sea y eso lo hace Florentino Pérez y lo hace José Luis Núñez en su día y lo hace Joan Laporta y lo hace Joan Gaspar y lo hace Enrique Celeste y lo hacen todos todos y lo hace Biden y lo hace Putin o sea eso siempre entonces ¿cuál es el culpable de que eso suceda? el que se deja presionar por el del poder o sea yo en eso fíjate nunca hemos hablado tú y yo de esta situación pero la gente que nos ve que me vea míasiduamente aquí sabe que pensamos idéntico o sea yo el culpable lo hago pues a Luis Fernández en este caso me parece que era el director general de televisión española eso está muy claro muy claro y respecto y respecto a las diversas sensibilidades de los de los clubes el efecto patera al que antes aludía es el que hace que por ejemplo en las elecciones del Barça durante el rondo las gane Laporta las gane Laporta y no Basak y en el Madrid las gane Calderón y no Villarmil ¿por qué? porque tanto Basak como Villarmil consideran que ir al rondo es un desprestigio y que no lo necesitan porque ellos los votos los tienen garantizados de hecho hay una portada de Sport 15 días antes de las elecciones ya pone Basak presidente entonces ese efecto patera bueno pues si no vienen los cracks pues vendrán otros pero estos otros pues a lo mejor no está en juego hacen que nosotros apostáramos a la contra yo con toda la inmodestia del mundo te puedo decir que estoy plenamente convencido que si no es por el rondo ni Laporta es presidente la primera vez ni Calderón es presidente del Madrid no no seguramente en el caso de en el caso de las elecciones del Real Madrid cometieron un doble error y también lo hemos contado a veces aquí no ir al rondo que yo eso no sabía que habían dicho que no y a mí yo había montado un debate en Telemadrid era el jefe de deportes de Telemadrid y había montado un debate en el que venían todos y a las 4 de la tarde el director de comunicación que era un chico sudamericano que nunca más se ha sabido de él no sé bueno se habrá dedicado a la cría del champiñón porque como director de comunicación era un punto desastre porque claro a las pruebas me remito no va al rondo que es un programa a nivel nacional el mal visto y no viene a Telemadrid que es el el que más se veía en Telemadrid o sea no nada pues no bueno pues a las 4 de la tarde me dice que no viene Villarmil y le digo que estarás de broma ¿no? estás de coña ¿no? no no que no vamos y tal digo estás de coña te vuelvo a repetir que estás de coña me dice no pero ¿qué lo dices? digo porque mira voy a empezar a darle hostias a Villarmil ahora en cuanto cuelgue y a las 12 de la noche cuando acabe el programa que vamos a hacer porque el programa lo vamos a mantener o sea le voy a seguir dando hostias y efectivamente solo vino Ramón Calderón ¿lo veis? porque después se rajó Villarmil no vino y había otro que iba Camacho con él que era el relojero ¿cómo se llamaba el relojero? ¿te acuerdas? me acuerdo perfectamente bueno el relojero tenía seguramente más votos el segundo sí pero que no tenía venía porque venían los demás ¿Valdasano? ¿Valdasano no? era el relojero no me acuerdo ahora cómo se llama y bueno no vino porque no tenía tanta facilidad de palabra y dije bueno pues fue un hice una editorial de 10 minutos dando hostias a Villarmil que cómo iba a ser presidente un tío que no tenía ni palabra y que se había comprometido y que cómo nos íbamos a fiar de un tío así y estuvo Ramón Calderón conmigo mano a mano los dos haciendo una entrevista entre él y yo bueno pues nada lo malo es que luego ¿sabes qué pasa? que cuando se sienten más o menos respaldados o apoyados creen que eso es vitalicio yo de las pocas espinas que tengo clavadas mira yo te lo digo claramente Siro no he ido nunca jamás a ningún palco no me han invitado nunca a un palco nunca ni a un desplazamiento es que Palacio se llamaba sí me apuntan por aquí absolutamente ni un solo detalle por parte de ninguno de ninguno de los presidentes pero si esperas que entiendan que eso bueno pues forma parte del periodismo que no pueden estar pidiendo eternamente pues un trato ¿no? entonces a pesar de que con Calderón bueno pues hay una hay una buena relación en el sentido de que bueno pues oye ha conseguido ser presidente gracias a muchas cosas ¿no? pero eso se tuerce al poco tiempo se tuerce al poco tiempo no conmigo pero sí con los contretulios ¿no? que al final pues casi todos los presidentes cuando llegan arriba consideran que la gente tiene que estar a su lado ¿no? y el periodista lo que tiene que hacer bueno pues es ser fiel a unos criterios unos principios y unas informaciones y esto creo que tiene que ser innegociable ¿no? ¿te duele cuando alguien se quiere arrobar eso de inventar ese estilo de debate que habíais inventado en el... bueno no a mí yo no considero que sea un invento lo del rondo porque a ver tertulias deportivas siempre hay otros inventos que son más más claros que no tienen antecedentes ¿no? lo que sí ocurre hombre es que da da cierta rabia comprobar que cuando un formato funciona pues empieza a multiplicarse ¿no? se empieza a multiplicar y entonces se empiezan a ir muchos programas por todas las cadenas por todo y al final se desvirtúa un poco porque tú sabes que cuando alguno de los programas no obedece un poco a la idea original la gente tiende a generalizar ¿no? y tiende a cansarse y ahora la tertulia deportiva pues tú sabes que en general en general hombre no está pasando por su mejor momento no en cuanto a fidelidad de información etcétera claro eso no quiere decir que no sea un formato absolutamente bueno pues vendible y de audiencia etcétera pero yo en el rondo he tenido sentado al lado pues de de los de los periodistas con los que yo hacía el programa pues a Guardiola a Valdano a Presidentes he tenido a Del Bosque he tenido a Camacho seleccionadores nacionales yo he tenido a Joan Gaspar pero no entrevistado sino en la silla y al lado de los Contratulios claro ahí venía todo el mundo ahí venía todo el mundo porque es verdad que había un espectáculo pero ahí había un nivel y también debo recordar que eso depende mucho de la fortaleza con la que se sienta el periodista respecto a un director a mí ha habido a mí periodistas que me han dicho oye si tienes que entregar mi cabeza la entregas porque si no no viene el entrevistado claro y yo he llegado a renunciar a entrevistados de primerísimo nivel de primerísimo nivel porque me han dicho de los que tienes este este no vienen ya digo como que no vienen el equipo lo escojo yo claro el equipo lo escojo yo el que no vienes eres tú claro bueno pues está esta chica y está este chico yo no pues no vengas claro y es así y esto sigue pasando pasa en el deporte pasa en el corazón y pasa en todas las partes los invitados de hoy en día pues muchas veces escogen escogen el plantel de contertulios lo escogen ellos oye echas en pata ese tema del deporte porque a ti te sigue gustando mucho el fútbol me imagino que lo sigues a lo mejor con menos intensidad que antes pero pero no te pica un poco el gusanillo de decir joa pues me gustaría volver otra vez a la idea original me gusta mucho el deporte me gusta mucho el deporte me cansan muchas cosas me cansa por ejemplo la politización del Barça me cansa me cansa a mí ya te he dicho que la política no me interesa y me cansa a veces el aspecto político del Barça respecto al Real Madrid es obvio que en estos momentos pues poco poco margen hay tampoco para 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 discutir muchas cosas entonces a mí me gustaba el deporte si podía sacarle un aspecto muy humorístico o un aspecto muy periodístico y en este sentido yo creo que muchos de los streamers de ahora al final acabáis sacando una información valiosísima valiosísima al margen de lo que es la televisión claro bien porque la persona se siente más cómoda o bien porque la persona decide darte una información por lo que sea pero la tenéis y esa crítica generalizada de bueno es que la gente solo va a ver amiguetes bueno va a ver amiguetes perdona va a ver amiguetes y luego dicen cosas claro pero es que eso ya pasaba antes que es lo que yo decía o sea cuando cuando el periodismo tradicional ahora se queja que o nos quejamos porque yo todavía estoy yo soy periodista tradicional pero nos quejamos de que no es que Mengarito ha entrevistado a Zingarito pero pero no le he hecho preguntas ahí agresivas y tal y yo decía pero vamos a ver que eso ha existido siempre que es que cuando Ramos va al hormiguero las preguntas que le hace Pablo Motos no tienen nada que ver con la que le pueden hacer en la cadena cero en la cadena cope y cuando Ramos va a la resistencia pues tres cuartos de lo mismo o cuando Piqué va a la resistencia las preguntas que le hacen porque es un programa de entretenimiento que es lo que a veces yo creo que no tenemos muy claro los periodistas tradicionales lo que es entretenimiento y comunicación entonces es normal pues que a mí si le apetezca más que lo entreviste Ibai que le entreviste yo pues pues seguramente claro porque yo si viene a la cope o viene a a un sitio donde a estudio estadio le voy a hacer preguntas deportivas y a lo mejor esas preguntas deportivas no las quiere contestar o no quiere hablar de ellas claro pues ya está pero bueno pero sigo pensando que dicen cosas y al final ya no es lo que dicen sino lo que lo que interesan es que finalmente lo que hay que ver aquí es el número claro si el deportista te entra a un juego a una historia a un sketch y eso genera muchísimas visualizaciones y eso genera mucho interés a lo mejor es que el camino correcto también es este claro que es que muchas veces que pensamos que si no tenemos un gran titular ya estamos ya estamos perdidos y te digo yo que históricamente si no los futbolistas han dado muy pocos titulares ahora y hace 30 años siempre no han dado nunca nada aparte del fútbol es así no han dado nunca nada para ti entiendo que tú al igual que yo pensamos igual que al final los programas los hacen los comunicadores y los periodistas o sea que yo creo que no hay nada peor que llevar de contertulio a un exfutbolista o a un futbolista porque no van a decir nada y van a intentar quedar bien con todo el mundo además para uno que sea polémico es que el 90% van a querer quedar bien con los de siempre o sea está claro y al final me parece que hay un discurso gastado en general un discurso gastado y otra de las críticas que se les hace a los jugadores que es que tienen sus propias redes sociales bueno pues que también es lícito que también es lícito o sea ¿por qué un futbolista tiene que esperar a una sesión fotográfica de un diario para que publique como son sus vacaciones si resulta que él tiene una red en la que puede colgar también cualquier fotografía ¿para qué va a esperar? cuando tú y yo hacíamos periodismo deportivo más intenso hace años bueno pues ahora en verano estaríamos viendo las vacaciones de Benzema y quizás en la playa con un balón de la Nivea bueno pues ahora los futbolistas pues ya lo han publicado todo bueno y qué pero si es que es lícito si es que es normal ¿para qué coño vas a esperar que te llame un diario a publicar las vacaciones de Benzema jugando a paletas si él puede hacerlo cuando quiera es que no sé dónde está el problema claro bueno nos habíamos quedado por ahí con el Rondo hablábamos ¿por qué no el Rondo vale se va de televisión española yo no sé si después vuelves a Cataluña con el Rondo o ya desaparece sí es una incursión en Cataluña sí y duró y duró más tiempo en televisión española hombre a mí me supo mal me supo mal porque creo que tenía tenía recorrido y sobre todo porque el Rondo cuando va a los domingos a nivel nacional es una fusión entre Rondo y Estudio Estadio es decir los goles y creo que era una fórmula buena era una fórmula buena de compatibilizar la información pura y dura de los goles en fin del sábado y el domingo con un debate pues que fuera enriquecedor claro y ahí insisto pues oye tenías un día del bosque tenías un día camacho tenías un día no sé tenías gente buena y luego tenías periodistas de primerísimo nivel y yo de lo que más contento estoy es de haber podido tener esos periodistas y haber tenido una muy buena relación con ellos porque tú sabes que los periodistas sobre todo cuando tienen un cierto cargo pues todos son muy suyos y que lidiar con ellos pero a ver la gente dice que es difícil lidiar con Sálvame yo no te digo que no pero con los jefes de los diarios y de las emisoras Siro es complicado claro oye si yo ahora te diera a elegir de lo que te sientes más orgulloso de todo lo que has hecho en 40 años de profesión que elegirías con qué te quedarías es muy difícil Siro es muy difícil porque yo de casi todos los programas tengo buen recuerdo yo ahora no me pondría a hacer del cordobés y me lo han pedido me lo han pedido para hacer algo en plataformas de estas de pago de oye si hacemos lo mejor de Al Ataque es que no me veo es imposible pero yo de la época de Al Ataque estoy orgullosísimo muchísimo y de la época de ahora pues de Aruseros también yo siempre he dicho que en radio es muy diferente pegar un sorpaso es muy diferente yo he hecho muchos mornings con nombres diferentes en emisoras diferentes y sé que todo tiene un techo tiene un techo que más o menos va de acorde a las expectativas que tiene esa emisora me explico o sea yo puedo ser bueno pero no voy a superar nunca la ser que es imposible en cambio en televisión nosotros llevamos cuatro meses siendo líderes líderes absolutos por encima de Telecinco y por encima de Antena 3 lo que pasa en televisión todavía no puede pasar en la radio es triste pero es así o sea yo en televisión con cuatro cañas que seguramente mañana volverán a ganar los que tienen que ganar o sea porque mi vocación no es ser líder es absurdo la sexta está en un en un porcentaje que no es de líder pero el programa sí el programa ha sido líder este año ha sido líder entonces el milagro que te permite la tele hombre te hace sentir orgulloso porque a veces piensas joder con cuatro cañas hemos conseguido ser los primeros en la radio he hecho cosas infinitamente mejores que en televisión pero es lo que te digo tienes un tope y si algún día te saltas ese tope que es lo que pasó con Antena 3 no te preocupes que ya te recuerdan que no puedes saltarte el tope que es lo que le pasó a Antena 3 de radio seguramente creció más de lo que tenía que crecer claro espera que aquí ya se acabó y la gente no te dice lo que quiere lo que quiere que abordemos no 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 bueno ahora sí ahora después le preguntaré hay cosas más preguntas que quiero ir a otro yo estamos hablando de cosas y a la gente la gente no te preocupes escúchame el canal es mío o sea entonces voy a preguntarte lo que me dé la gana a mí y ellos y quien les gusta bien y si no usted sabe que tienen un montón de canales para verlo o sea que yo pregunto lo que me da la gana oye una pregunta que quería hacerte porque yo os conocí a los dos soy amigo de los dos ¿qué pasó con Jorge Salvador? digamos que Jorge Salvador es digamos el socio de Pablo Motos en el hormiguero el productor ejecutivo del hormiguero pero ¿cuándo hay el distanciamiento o la separación entre Alfonso Aros y Jorge? lo entenderás perfectísimamente cuando Jorge Salvador y yo decidimos ir por caminos diferentes es porque él tiene una oferta muy buena de Yes Music para hacer crónicas marcianas oh correcto yo en cambio tenía pues la oferta para continuar en TV3 si yo le dije oye no seas tonto o sea píllalo está muy bien lo que tenemos nosotros en TV3 pero lo de crónicas marcianas y más teniendo a Joan Ramón Mainat que fue mi descubridor pues como director en fin yo creo que esto a ti pues te vendrá muy bien y la verdad es que nosotros quedamos perfectamente bien y sin ningún problema con el paso de los años es algo que a mí siempre me ha preocupado y que nunca le he puesto nunca le he puesto remedio pero no le he puesto remedio porque yo soy muy fiel a la opinión que tienen todos mis contartulios ¿qué ocurre Siro? que normalmente cuando un contartulio en un programa dice una cosa la gente tiende a creer que es lo que no se atreve a decir el presentador o el director y que utiliza como si fuera José Luis Moreno a sus contartulios como muñecos claro entonces ocurre que hay una periodista en mi programa Mónica Planas que arremete pues no te diré que sistemáticamente pero sí con cierta asiduidad sobre algunos aspectos del hormiguero igual que ha pasado a lo mejor con otras periodistas del corazón que a lo mejor han incidido pues yo que sé era una relación de Risto-Megiro y al final lo que queda si tú no vas y lo aclaras es que eso responde única y exclusivamente al criterio de ese periodista de ese contartulio entonces cuando se dice no, es que Arús criticaba a Pablo Motos es que no es verdad es que no es verdad pero claro yo tampoco voy a decir ahora es oye pues quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa aquí hay una falta de información respecto al autor de las críticas acerca de un programa en un programa de Arús ¿me explico? entonces al final lo que queda de las sensaciones es que Arús está en amistad con el hormiguero o el hormiguero con Arús bueno por mi parte eso es completamente absurdo o sea yo no he llegado a discutir nunca con Pablo Motos porque no tengo gusto de conocerle y tampoco he discutido nunca con Jorge Salvador nunca y cuando mi familia se lo encuentra por Sitges en las motos pues se saludan y se sonríen y se hablan pero pero es verdad que hay un distanciamiento en el sentido de que no nos vemos pero es que yo no tengo nada que reprocharle a él y creo que él tampoco tendría porque lo debe saber tampoco tendría por qué hacerlo claro una de las ventajas que tienes tú Siro es que eres el autor de tu discurso claro pero si tienes a cuatro al lado pues es probable que la gente piense mira lo que no se atreve a decir Siro lo dice el que tiene a la derecha no no a mí me ha pasado a mí me ha pasado cuando yo presentaba la goleada que había recibido más de una llamada de algún personaje que se había sentido criticado y que lo que te echaban en cara es que tú no has sabido frenarlo bueno yo no estoy de stopper o sea no soy el portero del Barça o sea yo estoy allí para dirigir un programa y hay libertad dentro de que no haya libertinaje pues para expresar cada uno sus opiniones por eso es un programa de contertulianos o sea es que si no sería otra cosa claro o sea y yo te entiendo o sea es que eso pasa eso pasa es que eso pasa y me han pasado muchísimas veces ahora no conocerás a ningún contertulio de los múltiples que he tenido en mi vida que te diga coño es que Arus mediatiza o Arus censura o Arus orienta o es que no es verdad los que vienen son libres de decir lo que quieran ahora es también cierto que entiendo que por la otra parte la gente pueda tener dudas porque eso ocurre en otros programas es verdad que en otros programas hay directores que no son suficientemente valientes como para hacer una crítica y al final se parapetan o se escudan en algunos de los contertulios que acaban siendo lado de su amo oye te preguntaba antes si te diera elegir un programa no has querido no mojarte porque le tienes mucho cariño a todos hombre al final sería el que estoy haciendo ahora Siro porque este año han sido 20 años seguidos claro claro City o Aruseros ya vale como quieras este año ha cumplido 20 años luego al final tendría que escoger este porque 20 años parece una tontería Siro pero estar 20 años todos los días todos los días haciendo un programa a ver tal como está la tele hoy en día que llegar a los dos trimestres es un récord es como para sentirse contento solamente nos gana Jordi Hurtado pero cada vez que esta es una liga del más allá o sea que gane Hurtado pues es absolutamente lógico es un hombre inmortal y ahí tenemos poco que rascar ahora seguimos por allá pero dice para que no esto Goritzia que es uno de los piratísimos dice Jorge Salvador dijo que Siro era del Barça dice ¿lo confirma Sarus? ¿Que Siro era del Barça? No Yo recuerdo que tú tenías una muy buena amistad con los jugadores del Barça de básquet Mucho Correcto Y que grabas la cara siempre por ellos Y que toda la amistad que tenías con los jugadores no la tenías con un entrenador Correcto Sigo sin tenerla Sigo sin tenerla Sigo sin tenerla Eso sí lo recuerdo Claro Pero yo te recuerdo más del Madrid y del Depo Creo Claro Sí, sí Para que veáis que de vez en cuando se levantan se levantan falsos testimonios Creo que esto se va a cortar y me voy a cagar en todo pero volvemos otra vez a hacer lo mismo de antes ¿Vale? Sí O sea, intentamos hacer lo mismo de antes Cuando se corte yo vuelvo para ver para pedir un compromiso Pero quería preguntarte el momento más doloroso de estos profesionalmente te hablo no hablo de temas familiares ni nada ¿El momento más doloroso de estos 40 años de profesión? Hombre, el momento doloroso siempre es cuando se acaba un programa y yo he acabado muchos programas entonces seguramente ha habido ha habido bastantes a mí me supo mal mi última etapa en televisión española en Tan Agustito pues porque creo que lo hice razonablemente bien con una audiencia muy respetable y que no tuve la oportunidad seguramente de seguir cuando otros programas con menor audiencia y un contenido a lo mejor más discutible si tuvieron esta oportunidad pero es que al final las televisiones en cuanto entra la política y por eso las televisiones públicas son tan difíciles es una cosa que se te escapa yo aprendí hace mucho tiempo Ya ves, lo sabía me voy a cagar en todo o sea Estoy ahí otra vez Sí, es que no sé lo que está pasando hasta ahora en Zoom El momento es gratis no te preocupes No, pero es que en Zoom o sea, si no era una reunión con más de una persona bueno, puedes estar todo el tiempo que quieras de hecho yo hubo hasta que lo descubrí hubo durante unos meses que como un gilipollas gasté 13 euros para que para tener eso y digo pero al final me di cuenta digo pero yo siempre hago entrevistas personales o sea, para qué cojones quiero pagar 13 euros Bueno, me hablabas de eso de momento cuando me dijeron el tema de las tertulias deportivas me dijeron bueno, ¿y cuántos políticos vienen? digo, ninguno porque vienen los deportistas y digo, no, gran error hay que fichar siempre a políticos y dice, mira Pitu Abril y dice, tiene uno de Convergencia uno del PSOE ¿sobre qué es? uno del PP la calle y otro no sé qué venad y dice, no te preocupes que este programa va a enterrar al tuyo y a muchos otros y tenían razón y en la tele pasa igual tú fíjate que si traes a tres con tertulios y son políticos no te preocupes que no te votan tú tienes casi, casi la continuidad asegurada pero como lleves a otro tipo de personas ya depende ya depende de quién mande y depende de quién mande pues depende del partido y si depende del partido pues lógicamente hace borrón y cuenta nueva respecto a los anteriores y tú que has estado también en Telemadrid y que has estado en televisiones públicas etcétera sabes que hay cosas que al final no dependen de ti no dependen de ti ni de la audiencia ni de la publicidad dependen de cosas que son intangibles y que nunca en fin y que nunca sabes por dónde vienen el otro día hablabas de José María García bueno José María García uno de los grandes bueno indiscutiblemente pero para mí el gran valor de José María García está por encima incluso de la audiencia que tenía por encima incluso de la repercusión que tenía para mí el gran valor de José María García es lo que facturaba es que tú fichabas a José María García y ganabas dinero no perdías claro ganabas claro que encima tienes audiencia mejor pero es que José María García te daba a ti dinero claro y eso hay veces que tal como están las televisiones públicas bueno pues es que dependes de tantísimos factores por eso yo soy un gran valedor de la empresa privada porque al menos tengo donde defenderme claro en la televisión pública es complicado y me ha pasado en televisión española y me ha pasado en TV3 que al final no sabes no sabes a qué juegas al final no lo sabes claro claro has tenido momentos de dudas de decir o igual por ejemplo cuando llega la decisión que me lo tienes que contar de 8 televisión tú el mismo programa que estás haciendo en la sexta lo estabas haciendo en 8 televisión bueno aquel día aquel día me dice me dice Angie acabas de cometer la torpeza y la locura más grande de toda su historia porque es verdad que nosotros teníamos bueno pues una cierta posición es decir que no necesitábamos imperiosamente hacer televisión es más yo estaba haciendo la jungla en cadena 100 me ganaba bien la vida y el sueldo que me ofrecieron en 8TV fue tan irrisorio pero no por nada sino porque era una cadena que no es que no fuera autonómica es que no se veía ni en Barcelona se veía por barrios de Barcelona tenías que llamar a un antenista que viniera a tu casa a ponerte una antena porque si no no se veía o sea aquello era una locura y dijeron yo voy de cabeza aquí quiero estar aquí y el director recuerdo Albert Rubio uno de los muy buenos directores que he tenido de los mejores directores pues tú te aseguro que vas a meterte aquí todas las tardes vendrás aquí a ese garito que no tenemos ni plato eran las instalaciones eran las instalaciones de la entrada del grupo o sea el techo era más bajo que el tuyo de tu habitación yo voy bueno llevamos 20 años haciendo este programa bueno hay veces que hay que apostar Ciro hay veces que las cosas se mueven básicamente por ilusión yo me he movido por ilusión muchísimas veces piensa que yo con 25 años con 25 años compro horas de radio para hacer las retransmisiones de fútbol no solamente no cobro sino que las pago claro y lo hago con una emisora que está en Terrassa es verdad Radio Club 25 porque nadie me quería decían bueno pero vamos a hacer el fútbol en humor pero si el Barça vamos a ver pues si el Barça es intocable coño en Cataluña vamos puño la Muraneta y el Barça o sea esto es intocable yo quiero hacerlo no se puede hacer bueno ¿cuánto cuesta? ahora pues cuesta esto pago bueno y pagué y al principio perdía pasta y al final lo acabé ganando y me ficharon las grandes emisoras pero era una ilusión que yo tenía digo bueno alguien tiene que hacer las retransmisiones del Barça en clave de humor porque no puede ser que el socio todavía sea el que rompa el carnet cuando le esto algún día tiene que pasar coño no tenemos que no sé qué tomar un poco a cachondeo y cuando tal es el boom que coge esto que a eso sí lo he contado alguna vez y al final yo te aseguro que acabé bien que acabé bien con Johan Cruyff acabé bien con él porque tuvimos una reunión muy muy sincera en una discoteca bueno un bar musical y acabamos muy bien pero ahí es cuando un día viendo la dimensión que adquiere esto en el campo de Zorrilla en Valladolid me llama Cruyff que digo y este por qué me llama yo pensando pero si no sabe ni quién soy y me dice en el centro del campo antes de empezar el partido oye tú vives gracias a mí sí sí porque vosotros me invitáis y yo esto lo tengo que cobrar a ver pero vivimos gracias a ti y gracias a otros 40 claro Stock Club no sé qué claro Rechac bueno bueno y entonces ahí hubo un problema que al final se resolvió pero que adquirió una dimensión que si no es por la ilusión Siro si no es por la ilusión de decir aunque me cueste dinero lo hago nunca se hubiera llegado a producir nada está claro oye pero volviendo a lo más reciente cuando llega ¿qué te dicen en 8 Televisión para no seguir? Si el programa funcionaba muy bien El programa funciona de maravilla bueno de maravilla hasta que al final hay un cambio de dirección y tal que nunca sabes en el fondo por qué por qué se produce y hay un momento en el que dicen que no que no interesa y que no hay dinero bueno no hay dinero no lo sé si había o no había dinero y ellos nunca creyeron que yo tuviera ofertas y yo te doy mi palabra de honor bueno luego ha salido publicado que yo he tenido dos ofertas muy buenas durante mucho tiempo antes de dejar 8 TV que eran Mediaset y A3 Media y en el momento en que yo veo que no voy a poder seguir las dos ofertas hasta el final están en paralelo es decir que yo a 8 TV le he dado unos cuantos años en los que la oferta ya existía Ciro y económicamente era muy superior claro ocurre sin embargo que al final por cuestiones por fidelidad por cuestiones yo que sé ya vale de mil maneras te sientes cómodo en un sitio y dices oye estoy bien aquí pues para que vamos a emprender otras aventuras afortunadamente de las dos ofertas acabé cogiendo la de A3 Media y no me arrepiento en absoluto es decir yo he tenido sigo teniendo y un trato magnífico con A3 Media y también con la cúpula de Godó igual o sea yo guardo muy buen recuerdo de Godó y de los jefes de Godó pero bueno los jefes sabes que tienen otros subjefes y a la vez bueno pues al final es un entramado complicado que no sabes exactamente con quién debes entender ¿Por qué A3 Media y no Mediaset? básicamente por un tema lo que te he dicho antes de respeto por el equipo y por el formato o sea Mediaset es un grupo fantástico pero acaba escogiendo la figura del presentador y lo va incorporando en los programas en los que considera que puede ser más útil y hemos visto pues muchos presentadores como Sobera bueno etcétera muchos que al final presentan formatos muy diferentes menos Ana Rosa Quintana que siempre es Ana Rosa Quintana y que tiene su programa y que es indiscutible que ella tiene su productora y su programa el resto van danzando un poco entonces los de A3 Media me compararon lo del morning ya me dijeron bueno pues ¿dónde vas? y hasta ahora no hay nadie y poca publicidad y ¿qué vas a hacer? digo bueno pues a mí yo tengo un biorritmo contrario al tuyo que tú tras noches y estás como una rosa estas horas pero a mí me gusta despertarme pronto y dije yo quiero estar a la primera hora y haciendo esto y dice pues hazlo y ha sido un acierto eres el primer sorprendido hoy nosotros en casa también igual que Juan de la Cruz también somos muy aruseros primero por cariño y después porque siempre hemos creído en ti y nos divierte mucho los programas que hace pero hoy que te has despedido decíais que es bueno que puede ser la mejor temporada hasta ahora de todo eres el primer sorprendido de decir Juan yo a lo mejor no esperaba que funcionara tan tan bien yo te lo reconozco yo no esperaba a lo mejor si me no no me sorprendieron tus primeros números que ya eran muy buenos nada más empezar pero ya sabemos también el efecto televisión que a veces los primeros números las primeras semanas funciona esto pero después empieza la triste realidad a veces ¿no? sí 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 y en cambio vosotros habéis sido cada semana cada mes cada año mejor que la anterior ¿no? no sé si está sobrepasado con los números la sorpresa viene por el tipo por el tipo de público que hay a esa hora en televisión es decir cuanta más gente hay en televisión o en Twitch más posibilidades hay de ir rascando los que a ti te interesan claro entonces claro en esa primera franja de la mañana y durante la mañana hay mucho público que no puede ver la televisión la gente que trabaja la gente que estudia la gente hay mucha gente que no puede no es que no le guste tu programa o el despejo público o el de Ana Rosa es que no consume televisión entonces el público que consume televisión por las mañanas es un público muy específico que estaba muy acostumbrado a un tipo de oferta que tenía hasta el momento que es una oferta basada en sucesos en acontecimientos bueno pues un tanto jugosos en cuanto tú ya me entiendes ¿no? en cuanto a una atracción y entonces hacer un programa a la contra como hacemos nosotros que es un programa complementario que se va a hacer una forma de entender la vida muy diferente yo no he ido nunca al volcán por decirte algo no he desplazado a nadie a pie de volcán y no he traído una familia de Ucrania ni ¿entiendes? ni estaré en Shanshencho a 10 metros del Rey Eberito navegando ni vamos a ni vamos a estar todo el día hablando del del pobre Yulen que cayó esos temas que son muy jugosos nosotros los obviamos porque no es nuestra forma de hacer televisión entonces ser los líderes quitando todo eso yo sinceramente no me lo esperaba yo esperaba una buena audiencia pero una audiencia complementaria claro oye volvemos otra vez al tema personal ¿cuándo se te fue el complejo de que estabas perdiendo el pelo? porque yo sé que eso lo sufriste bastante sí, sí mira los complejos yo te conocí en Rubio yo te conocí en Rubio claro que digo que yo te conocí en Rubio la calvicie es ir quedándose calvo a trozos claro a trozos pero cuando uno ya es calvo no es ningún problema es decir yo el día en que me quedo calvo absolutamente lo asumo y salgo por televisión el primero el problema es que cuando tú tienes pelo por un lado pelo por otro el otro no calva tienen que pintarte tienen que ponerte una sombra tienen que hacerte no sé qué esto es muy complicado al final pero si hubiera un paso directo del pelo a no pelo te digo yo que te ahorrarías muchos problemas muchos problemas es igual que pasa con el cuerpo o sea el cuerpo tú te vas dando cuenta que hay cosas que antes podías hacer que ahora no puedes hacer y te vas encabronando poco a poco oye lo de Turquía llegó tarde para ti o nunca te lo hubieras planteado no, no es que no quiero no, no es más ha salido ahora una píldora ha salido hace 15 días que ya la han anunciado en Estados Unidos que ya la han aprobado y te garantizan que te sale el pelo un 80% oh va no, no, no sí, sí y no la voy a tomar porque ahora te encuentras bien no, no, no olvidado pero es verdad que con el tiempo cuando tú vas viendo que porque flojeas en cosas no solamente en el aspecto capilar sino en otras bueno, pues vas entrando siempre cuando se soluciona no, yo es que me acuerdo pues el alponso de con con 25 años que tenía su pelo era rubio y tal y si es verdad que yo entiendo también sobre todo cuando te pasa joven que empiezas a perder pelo y tal y que yo creo yo estabas preocupado o sea yo que en ese momento estabas preocupado por el tema de pelo por eso te preguntaba porque al final te das cuenta que eso le pasó a Andrés Montes también que muchas veces igual estás más atractivo con pelo que sin pelo o sea digo sin pelo que con pelo porque también depende de las cabezas de la forma de hecho por ejemplo yo a ti te veo muy bien bueno el otro día mira me entrevistaban yo doy muy pocas entrevistas he dado dos la del 20 minutos y la tuya y normalmente no sé por qué pero me lo preguntaban bueno te sientes un abanderado no me siento nada pero es verdad que en el momento en que yo aparecí rapado hace más de 20 años hombre era visualmente chocante en televisión porque en televisión se suele siempre pues tapar bueno acuérdate hablabas tú de José María Íñigo José María Íñigo estuvo durante 20 años o 30 años yo creo que se quitó la peluca después de dejar ya televisión pero ahí José María Íñigo seguramente en aquella época pues tampoco sería tan normal que apareciera una persona pues absolutamente rapada pues eso también va por modas el otro día me preguntaban acerca de la imagen la imagen en televisión bueno el que diga que la imagen no importa eso es una tontería la imagen en televisión importa siempre ocurre sin embargo que yo soy un defensor de la imagen en un sentido global es decir que la imagen no solo sea que un tío sea más o menos gordo o agraciado sino que tenga rapidez o que tenga reflejos o que tenga que tenga la capacidad yo creo que la imagen la dan muchas cosas pero los que salimos en televisión es verdad que tenemos a veces unos bueno unos límites que no tiene la gente de la radio la gente de la radio eso en España porque a lo mejor en Italia o en Estados Unidos aparecen señores de 70 y no hay ningún problema oye eso es muy curioso las preguntas siempre tienen que ser tienes que moverlas con la curiosidad te he visto que tienes tatuajes sí 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 no uno mucho sí sí pero cuando se te encendió esa luz bueno hace muchos años pero de joven no es decir cuando yo te conozco en Antena 3 no 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 eso a lo mejor fue cerca de los 40 sí pero no y por qué un día por qué un día se te no lo sé te acuerdas del primer tatuaje ¿eh? te acuerdas del primer tatuaje pues mira el primero primero no lo sabría ahora mismo no sabría decirte cuál fue el primero porque hay muchos te estoy poniendo en un aprieto te estoy poniendo en un aprieto no 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 me pones en ningún aprieto ¿cuál es ese que tienes en el brazo? que lo veo ahí asomando es que no lo voy a enseñar pero si te lo hiciste te gusta y te gusta que lo veas vale vale y el que tienes en el dedo en el dedo el del dedo ¿me das el significado o no? esto es un infinito un infinito vale ¿qué quiere decir eso? bueno no un infinito tú dale la la particularidad que quieras vale vale ¿qué cámara tienes? si esta cámara está aquí enchufada no pero te veo te veo es tu cámara además no la mía es tu cámara yo sabes cuando yo me planteé hacerme un tatuaje yo no tengo ningún tatuaje pero me planteé dicen vuestro cargo favorito y aquí me han votado hacen encuestas ¿sabes? también aquí no solo hacéis encuestas vosotros vuestro cargo favorito está Andrés Montes 43% Aruz un 16% bueno voy perdiendo Padermo Padermo un 15% que es un amigo mío que también está por aquí es twitchero también Dertizia ¿te acuerdas de Dertizia? sí 15% bueno te hiciera más feo que nosotros bastante más feo mucho más feo y Aruz un play que no es calvo o sea no no eso porque está aquí este intruso porque se ha colado por eso oye háblame de Julio Iglesias yo recuerdo para que para que la gente antes hablaba de que digamos el culpable entre comillas de que tuviera su primera ordenada radio fue Julio Iglesias porque Alfonso lo ha dicho antes que era un devoto de Julio Iglesias y que yo por ejemplo de algún viaje te había traído algún disco de Julio Iglesias ¿sigues coleccionando? no ahora ya no porque el hombre saca poco bueno saca poco está ahí retirado y no saca nada tenemos que darle entre todos un empujón hay parte que se ha cometido se está cometiendo una gran injusticia con él los premios hay que darlos en vida y sigo pensando que es absolutamente impropio que no tenga el princesa de Asturias o que no tenga un reconocimiento grande él y muchos otros ahora le han dado a Manuel Alejandro pues ya cosas pero tampoco le han dado ese premio hay algunos artistas españoles que yo entiendo que para el público joven pues pueden sonar a chino pero que han hecho música universal durante muchos años y que antes de que mueran pues necesitan un reconocimiento y suele pasar en este país que las medallas te las dan después de muerto y es lo que antes tú decías tú como loco pasarás a la historia pero cuando fallezcas ahora estás aquí Siro pero claro el día que nos dejes dirán coño había un streamer que estaba con una puta cabra claro no no si es lo que te he dicho la teoría del gilipollismo se estudiará lo meterán en un esto científico y se estudiará después de que yo ya haya palmado me pasará como Van Gogh cuando tú hayas palmado al final entenderán que Twitch y la tele tienen que ir unidos esa rivalidad que están creando absurda completamente es que no conduce a nada al final todo el contenido audiovisual tiene que ir de la mano pero si es que es absurdo por lo único que pueden discutir es por la publicidad y lógicamente por la audiencia es decir que todos deben querer tener la máxima audiencia y todos deben querer tener el máximo ingreso publicitario pero discutir plataformas o discutir ¿entiendes? pues vehículos es absurdo es que es completamente absurdo yo no sé quién está ahora empecinado en crear una guerra de algo que al final es un consumo y que el consumo pues favorece a todo el mundo y si el consumo es en directo todavía más Ciro porque tú sabes que bueno hoy la gente pues está en Netflix está en plataformas películas, películas, series, series películas, películas, series para mí ese es el gran rival el gran rival es la serie el gran rival es la peli esto sí que es un rival o sea si hay una gente que dice no, no, no es que yo prefiero un producto enlatado lo respeto absolutamente pero discutir si es mejor tu directo o mi directo el tuyo en Twitch y el mío en la tele es que no tiene sentido son dos directos de dos comunicadores en dos plataformas diferentes que van a atrapar al público pues eso tiene que ayudarse siempre de una forma recíproca yo creo que ese es el tema yo creo que tiene que interrelacionarse las dos ventanas o sea yo al final cuando a mí me preguntan ¿qué es Twitch? la gente de mi generación y de la tuya pues mira muy fácil te lo voy a resumir muy concreto es hacer televisión desde casa hacer radio y televisión desde casa y con una facilidad más con una cosa más bonita que es interrelacionar con la gente que te está viendo o sea y además es una interrelación directa o sea es una interrelación directa que no nos vemos las caras o ellos me ven mi cara pero yo no veo la de ellos pero sí en el momento que estamos hablando ellos me están mandando mensajes y me van a decir si les gusta si no les gusta si está la entrevista yendo por el camino que ellos esperaban o están yendo por otro camino o si quieren hacerle una pregunta al entrevistado y después hay otro tema que yo me sorprendo pero yo eso lo achaco más a las empresas que a los comunicadores que vean esta ventana como un enemigo que absurdo si es lo mejor que nos ha pasado a los comunicadores tanto al que se quiera dedicar a la comunicación como al que esté estudiando periodismo o comunicación y como a los que han acabado y desgraciadamente no han tenido la oportunidad de mostrarse y de demostrar lo buenos que son yo siempre digo lo mismo si no hubiera asistido YouTube y no hubiera asistido Twitch pues nos hubiéramos quedado sin conocer para mí a uno de los genios de la comunicación del siglo XXI que es Ibai Llano y es así es así es la realidad es la realidad oye ¿crees que esto te ha llegado tarde a ti todo esto o o estás feliz con lo que? bueno hombre a ver es que ahora se abre una ventana que bueno pues que antes no existía yo te ponía el ejemplo de García García que recuerdo cuando ficho por Onda Cero hacemos una rueda de prensa y me dice si no fuera un vago como es Arus sería el mejor bueno eso dice de todos de mí también de mí igual tenía razón pero vago no soy vago no soy entonces ¿por qué digo eso? porque hay otra creencia absurda y es que el streamer es un vago que es un señor una señora que está allí que no hace nada que dice cuatro tonterías y ya ha pasado el día lo que curráis vosotros es absolutamente equiparable a lo que curra cualquier otro profesional de cualquier otro medio de comunicación equiparable o superior incluso porque llenar tantísimas horas de directo supone supone también un trabajo enorme entonces ahora también existe esta creencia que no sé de dónde sale y respecto a si llega tarde o no llega tarde hombre me hubiera gustado que eso hubiera llegado antes sinceramente o sea la lástima es que ha llegado ha llegado tarde y que hay mucha gente que ha estudiado periodismo mucha gente que se ha dedicado pues a la comunicación y que no ha conseguido llegar y que se habrá quedado por el camino simplemente por falta de oportunidades como músicos exactamente igual o sea YouTube ha sido una ventana magnífica para muchísimos autores de talento entre otros Pablo Alborán que seguramente si no hubiera sido porque ha colgado tres canciones pues hoy no hubiera llegado a ningún lado porque hay algo equiparable la necedad de muchos de los cargos importantes del mundo de la música es equiparable a la de muchos de los cargos de los medios de comunicación que suelen tener poca vista muchos no no yo siempre he dicho lo mismo yo creo que los que dirigen las radios y las televisiones son sordos y en algún caso ciegos o sea porque no se enteran de nada y dices yo hay un tema por ejemplo con Onda Cero yo siempre hablo de lo que más me compete que es el tema de los deportes y yo digo pero no hay nadie que se dé cuenta que a lo mejor la solución para Onda Cero que lleva siendo la última en deportes desde hace un montón de años que a lo mejor había que cambiar el horario y decir oye y por qué no vamos de ocho y media a once y media cambiamos el paso y nos adelantamos no hacemos lo que hacen todos los demás y quién puede cambiar pues el que va perdiendo el que lleva perdiendo durante diez años o quince coño cambia y busco alguna solución chicos yo digo deben ser sordos los que dirigen Onda Cero o alguna cadena por ahí digo serán sordos y no deben escuchar la radio ni enterarse de nada bueno a ver Darús Alfonso ¿cómo te ves dentro de veinte años o veinticinco? hombre no pues con un taca-taca si es que llego no sé cómo te ves tú si no pero claro ahora cómo vas yo hasta doscientos y te voy a estar te verás muy joven pero bueno yo dentro de veinte con ochenta y uno pues me veo en un taca-taca y tomando el sol ojalá que pueda aguantar unos cuantos años más yo espero que sí lo que pasa es que también hay que estar siempre lo que te decía antes muy despierto o sea hay gente que vive de espaldas a la realidad a ti tu hijo por ejemplo te ha abierto los ojos claro en muchas cosas es verdad es verdad y los míos también también me abren los ojos y es normal o sea por cultura por tradición por lo que sea nosotros tenemos unos esquemas que no son los que se llevan ahora y hay que estar siempre muy pendiente de todo lo que te dicen llevarlo a tu terreno pero bueno pero no hay que no hay que girar y eso es un reto que tenemos las personas pues ya de varias décadas y es aprovechar la nueva tecnología llevarla hacia nuestro terreno y poder optimizarla y en esto estamos o sea si lo que creen los periodistas convencionales es que todo va a seguir igual dentro de diez o quince años es que esto es absurdo Siro es que ya estamos viendo que no en televisión por ejemplo todo lo que no sea un directo empieza a ser ya cuestionable empieza a ser cuestionable o sea La Sexta ha tenido el gran acierto durante muchos años de ser una tele de directo y por eso le va muy bien pero ¿qué sentido tiene ver un capítulo de una serie si la tienes colgada entera en otro sitio ¿para qué vas a a ver bloques de publicidad eternos si lo tienes ya colgado en otro sitio o una película o según qué tipo de programas es que esto tiene una fecha de caducidad que es lógico y si no es una fecha de caducidad absoluta pues será en porciones del pastel igual que ocurre con la radio cuando llegó la frecuencia modulada bueno la gente acuérdate en Antena 3 que decían ¡qué locura! No os va a ir a nadie 4.3 ¿dónde está esto? Claro y ahora con los años lo que es una locura es ir al 666 de la onda media que dices bueno y esto ¿dónde se escucha? Bueno pues hay que prepararse para todo y me parece que no nos queda otro remedio y te ves comunicando dentro de 10 años por ejemplo hombre yo creo vas a ser vas a ser de los que te retires o que te retiren no 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 de los que me retire seguro yo lo que pido es suficiente clarividencia ¿qué es lo que te hará retirarte Alfonso? ¿qué es lo que te hará retirar? hombre me hará retirar estar lento de reflejos me hará retirar comprobar como no como el mensaje no llega como yo quiero que llegue pues esto pasa o sea igual que físicamente pues antes hacías cosas que ahora no puedes hacer pues algún día eso espero que tarde espero que tarde pero pasará con la mente o pasará con la vocalización o pasará ¿entiendes? bueno pues con la facilidad que tengas de transmitir un mensaje yo hoy me siento activo me siento rápido me siento todavía veloz para comunicar y no creo que esté en el momento de la retirada pero espero darme cuenta antes de que me digan joder este no se lo entiende o que lento va o se nos está mormando aquí el personal que es lo que pasa a veces que hay locutores o hay presentadores que dices que yo entiendo que con ochenta y pico digas que quieres un programa si lo entiendo y no habla nadie con claro pero es que cuando sales no tienes no tienes la frescura de hace 20 años o 25 años eso es así no no está claro sabes que los argentinos dicen en vez de hablar del alemán ese dicen che se le descolocaron los jugadores pues el problema es ese cuando empiecen a descolocarse los jugadores que se vayan al banquillo que no se enteren claro que están jugando de titulares y después vuelven otra vez se meten otra vez en la alineación se vuelven a ir al banquillo claro eso es lo peligroso cuando llegan cuando se descolocan los jugadores ya es peligroso ¿cómo es un día a día de Alfonso? bueno el día a día es levantarme siempre a las tres y cuarto esto sí no necesito alarma porque nunca la he necesitado y a las tres y cuarto lo que hago es leer todos los diarios digitales todos absolutamente todos las versiones impresas también y bueno estar más o menos informado llegar a la tele pues a las seis menos cuarto preparar el programa una horita y pico antes y ya está y cuando acabo pues acabo las once y depende de las gestiones que tenga que hacer ese día ¿no? pero vamos es una vida bastante monótona porque a ver llenar todos los días tres horas y media tampoco es fácil y sobre todo al ritmo que vamos nosotros al ritmo que vamos nosotros yo siempre creo que hay que diferenciar lo que es una entrevista de 45 minutos que yo no niego que necesite muchísima preparación pero que nosotros cambiamos de tema cada minuto y eso requiere muchísimo material muchísima muchísima agilidad y bueno pues al final aunque parezca fácil cuando lo ves desde casa si lo ves alguna vez parece que todo fluya de una forma muy sencilla no es tan sencillo no es tan sencillo ¿cuánta gente sois trabajando? pocos muy pocos el efecto patera sigue allí o sea en comparación pero ese es el encanto también ¿no Alfonso? que forma parte del encanto si somos pocos es que yo soy partidario siempre de los equipos pequeños yo siempre he sido un partidario de los equipos pequeños cuando hay demasiada gente en un control de realización cuando hay demasiada gente en una redacción cuando hay demasiada gente en edición todo se dispersa todo se pierde y al final yo siempre digo es que esto parece la NASA o Televisión Española y es lo que no quiero yo quiero tener a cuatro y tener los cuatro localizados cuando vosotros en Deportes en Antena 3 llamaba al jefe García Elbutano erais tres y bueno o se pone García Corredera o se pone Gutiérrez o te pones tú y ya está y sabes sabes dónde hay que morir y en el fondo para mí esto es una ventaja los equipos reducidos yo siempre soy partidario de equipos reducidos de platos reducidos a mí esos platos enormes de 1500 metros con tanta luz y tanta cosa yo creo que al final son fríos y todo se dispersa y no uno de los secretos de Arusitis y también lo fue del rondo es que están todos muy juntos a mí me gusta más el efecto del metro como si estuvieran todos en el metro antes que grandes grandes escenarios estamos otra vez con el puto de los 40 minutos que me voy a cagar en todo volver a pasar espero un segundo que lo saque de aquí a esto me tiene harto ¿sigue siendo el mismo Alfonso Arus que yo conocí o no? sí tú eras muy tranquilo haciendo el programa te gusta que las cosas salgan bien pero no no te pones excesivamente nervioso a mí lo único que me pone nervioso y no he sido capaz de superarlo de verdad no he sido capaz de superarlo son los programas grabados yo eso no puedo claro que para un programa de una hora tengas que estar seis yo he llegado a enloquecer con esto y juré sobre la biblia que en mi vida volvería a hacer un programa grabado y esto se acabó en el 94 y dije o sea por encima de mi cadáver no voy a grabar nunca nada más entonces todo lo que sea en directo como sé que empieza y acaba cuando tiene que empezar y acabar yo es que me lo paso bien es que si tú me hago televisión y me lo estoy pasando bien hombre hay momentos que sufres y dices coño se ha ido a negro una pantalla o no entra un vídeo añada que en el momento tienes una gran tranquilidad pero como tú ahora estás intranquilo por el tema este que te están cobrando 11 euros pero si no tú te lo pasas bien en directo tú te lo estás pasando bien ahora si para hacer esto tuvieras que estar 14 horas y dijeran para que tienes un brillo en la ceja izquierda para que te has equivocado esto es horroroso es que es horroroso es que la televisión es un mundo es un mundo para masocas o sea es que esto no se puede aguantar es imposible porque además se pierde la naturalidad yo siempre digo yo creo que el gran éxito tú y yo por ejemplo es la naturalidad que eres claro como eres en antena lo eres después fuera de antena yo el Alfonso que conocí era ese es que parte del truco está en esto claro y bueno y en el no tener guión ahora se ha puesto por fin por fin ahora se ha puesto de moda decir bueno es que mi programa no tiene guión bueno pues para mi es un logro es un logro porque yo llevo treinta y pico años y no he tenido guión bueno los sketch de Al Ataque los casos en algunos casos si había guión etcétera pero pero muy poco y ahora se está reivindicando esto que yo no tengo nada en contra de los guionistas al revés que me parecen todos admirables y que me parecen todos cojonudos pero es que soy incapaz yo soy incapaz de hacer televisión en base a un guión que me ha escrito otro es que no sabría hacerlo es que es imposible no lo he hecho nunca ni en tele ni en radio y ahora veo como hay comunicadores que van diciendo bueno es que estamos haciendo cosas sin guión ya venís a las mías que es otro de los méritos que también tenéis vosotros que al final vais sin red claro pero si hombre hacer un discurso que te lo han preparado trece personas para ser más o menos brillante hombre tiene un mérito a la hora de interpretarlo pero es otro mérito diferente es otro mérito diferente no se puede comparar lo que hace Ibai con lo que hace un señor que presenta la gala de los Oscars oye ¿qué te parece el fenómeno Ibai? muy bueno te ve reflejado te ve reflejado en ese chaval ese Alfonso Luz de 22 ahora ya tiene 27 sí pero claro es que el tío te llena ahora palacios de deportes con los mejores cantantes yo esto no lo hacía con 23 creo que aquí se ha fusionado un comunicador brillante con un tío que tiene una capacidad de generar ingresos y de arriesgar porque yo supongo que también arriesga de una forma de una forma excepcional a lo que hace este hombre no lo están haciendo empresas de comunicación muy potentes seguramente por miedo por precaución pero es que él juega muy fuerte él juega muy fuerte y yo me alegro pero me alegro de lo suyo y me alegro de lo tuyo me alegro de todos los que habéis conseguido atrapar un público porque es que al final el gran misterio está en en pillar al público darle algo que a esa hora de un viernes pues decidan sobreponerlo respecto a otra oferta y ya está y no hay más sí sí que nos estén viendo más de mil y pico personas hay unos puretas estamos aquí hablando de las batallas del abuelo oye estamos muy viejos los dos no ellos ya están acostumbrados a mí ya está o sea los que vienen por aquí ya está oye ¿dónde nos hemos equivocado los medios tradicionales de que la juventud se ha ido a Twitch y a Youtube ¿en qué nos estamos equivocando o en qué nos hemos equivocado? ¿lo has analizado? bueno a ver aunque tú eres un privilegiado que lo vuelvo a repetir hemos equivocado nosotros y han acertado también hombre los terminales y las a ver los lugares en donde visualizar estos contenidos es decir claro en la España donde solo había un televisor por familia que tenías que quedar los viernes para ver en un 2-3 por más que hubiera aparecido Ibai no lo hubiera visto nadie porque no se veía otra cosa que la 1 y la 2 luego es verdad que los medios tradicionales algunos han sido lentos o muchos son lentos pero también es verdad que hoy cada familia son un montón de terminales añádeles ordenadores televisores tablets etcétera entonces esa múltiple posibilidad que tienen de ver contenidos eso antes no existía y seguramente toda esa diversificación que existe ahora hace 30 años hubiera sido imposible bueno es que hubiera sido imposible hubiera sido imposible oye ¿se te han cumplido todos los sueños Alfonso? bueno a ver en el fondo siempre quieres pensar que no o sea a mí yo cuando me despierto por las mañanas siempre tengo sueños de que alarguen el programa o que tenga más yo que sé porque tenga más notoriedad o que tenga yo no he sido muy de premios al revés a veces me han dado premios y no he ido ni a recogerlos pero sí que en el fondo siempre por el equipo por el equipo hombre anhelas que a lo mejor haya un pelín más de reconocimiento respecto a la innovación que haces del programa o respecto a la audiencia que pueda tener entonces llegas a la conclusión de muchas veces de que en España está todo el pescado vendido antes de empezar y que al final siempre salen los mismos y que al final bueno pues se lo llevan los mismos esto no es que sea una no es que sea una obsesión pero por el equipo pues yo entiendo ¿no? que aparte de bueno pues de tener un reconocimiento de la gente pues mi equipo que es muy joven pues también le gustaría tener más premios a lo mejor o tener la ocasión de poder bueno pues pasar a la historia de una forma más brillante pero eso es lo que te comentaba antes hablando de la política que es que es difícil que es que este país es muy inmovilista en muchísimas cosas en muchísimas cosas y a lo mejor ahora ahí va y se le está reconociendo algo porque es imposible no reconocerlo claro si tú llenas o te tienes a tres millones de personas hay que ser absurdo para no darle su lugar pero coincidirás conmigo que la travesía vuestra es dura o sea que todavía os cuesta tener el reconocimiento de gente no de los de los que te siguen sino de los profesionales que a lo mejor muchos te mirarán diciendo bueno y este que hace aquí ahí está haciendo el payaso y es eso o no es eso claro sí sí o sea que a lo mejor tendrá que pasar mucho tiempo hasta que a lo mejor pues yo que sé den un ondas al al streamer por decir algo sí sí no no es verdad es verdad es verdad algo te quería preguntar que se me ha ido de la cabeza ahora qué mal entrevistador soy yo lo que quiero hablarte es de la censura porque hay otro tema que también está muy ahora muy en boga que es el tema de la censura de la censura de los medios hombre la ventaja que tenéis vosotros es que podéis hablar de lo que queráis y que podéis decir lo que queráis siempre que imagino pues no no vaya en contra del código penal y que no digáis eso trasladado a los medios de comunicación existe también una creencia ahora de que hay una censura grande y eso no es verdad eso no es verdad yo he trabajado en muchos medios de comunicación de la derecha de la izquierda he vuelto a la derecha he vuelto a la izquierda y creo que tiene que haber una mínima responsabilidad por parte del comunicador y que eso no es censura claro si yo trabajo en la COPE hay cosas que no voy a poder decir es absurdo porque es que si no no trabajaría en la COPE entonces eso es censura no eso es saber para quien trabajas y ya está entonces habitualmente bueno se está llevando mucho ese debate no es que los medios no permiten a mí nadie me ha llamado o sea yo la sexta llevo 800 más de 800 programas a mí nunca me ha llamado nadie para decirme no digas esto y he dicho cosas que seguramente no una infinidad no van con la línea auditorial de la sexta seguro que no van pero tampoco van radicalmente ¿entiendes? ni a confrontar ni a insultar ni a promover ningún tipo de conflicto yo sé donde donde puedo moverme entonces me parece que esto simplemente es lo que yo te digo saber cuál es tu medio y dónde estás la ventaja que tenéis vosotros es que el medio sois vosotros mismos aquí no hay accionistas no, no, está claro y esa es la independencia que te da y que si un día quieres hablar de política yo no hablo hablo muy poquito prácticamente prácticamente nada pues hablo y expongo mis ideas y lo que yo pienso sin intentar convencer a nadie a mí pues a veces me preguntan oye pues ¿a qué votas? bueno no digo de qué voto pero si siempre he dicho por ejemplo que yo soy votante de izquierdas desde siempre bueno ¿por qué lo voy a ¿por qué lo voy a negar? pero es verdad que a lo mejor en según qué sitios a lo mejor tendría que haberme tendría que callarme porque a lo mejor no es políticamente correcto decirlo yo creo que lo que sí que te da Twitch y YouTube es independencia yo vuelvo otra vez a incidir en lo mismo es independencia y siempre independencia o sea para expresarte para ya estamos otra vez con el ya estoy aquí otra vez el corte el corte el corte final oye que hoy has hecho una sesión con nosotros ¿no? porque tú a esa hora ya estarías durmiendo ¿no? ah bueno bueno siendo viernes te permito alguna licencia pero normalmente claro no puedo traslochar mucho si me levanto a las tres hombre mucho mucho no puedo traslochar y Angie también se levanta a las tres bueno ella también trabaja en el programa por eso por eso y la familia bueno esto es otro de los temas ¿qué tienes? tres hijos ¿no? claro Oscarús trabaja con la familia bueno y por qué no y Amancio Ortega también trabaja con la familia claro y Asensio una ferretería pues a lo mejor a lo mejor la traspasa a su hijo antes que a un desconocido claro y oye y Asensio pues dejó de heredero a su hijo y antes de fallecer pues su hijo ya trabajaba también con él bueno por eso es que yo creo que como empresario procuro ser justo y que conmigo trabaja mucha gente claro era la principal la principal muestra de cuando uno tiene buena relación con los trabajadores es los años es los años que están contigo en una aventura y los míos normalmente están mucho tiempo tú lo sabes mucho tiempo hay gente que lleva décadas claro décadas otros que son más jóvenes que se han incorporado ahora porque son más jóvenes y porque los jóvenes tienen una cultura ahora yo que sé pues de la edición de las piezas y tal que los que los montadores profesionales pues no tienen pues por pues por falta de tecnología pero la relación que yo he tenido con ellos ha sido muy buena pero eso no quiere decir que si tu hijo quiere dedicarse a esto y le gusta y lo ves preparado y le exiges y funciona claro pues a ver es que no tiene ningún sentido no continuar con la familia vamos yo lo veo yo lo veo absolutamente normal claro que tienes tres hijos una chica y dos chicos ¿no? yo tengo dos hijas y dos hijos y trabajan los tres primeros las dos hijas una hace pantalla la otra no Arthur que hace deportes pero el que tú conoces que es Hans que se acaba ahora de graduar entre otras cosas gracias a tu colaboración como entrevistado este ya está llamando a la puerta diciendo bueno que hay de lo mío ¿qué tal? ¿quién es el que ves como nuevo Aarhus? ¿hay alguno de...? yo creo que no se parece a nadie ninguno carácter y forma de ser y tal bueno carácter sí todos tienen cosas mías ¿no? pero en cuanto a entonación o forma de expresarse a mí no me recuerdan ni físicamente tampoco porque tienen ojos azules y pelazos o sea no se parecen en nada cero pero aunque muchos padres dicen que no que lo que desean es que sus hijos no sigan su camino al final cuando te dicen que quieren que quieren dedicarse a lo tuyo en el fondo a mí me hace ilusión a mí me hace ilusión sé que es un camino difícil y antes tú lo comentabas en el fondo es una muy buena noticia cosas como las que os pasan a vosotros porque si tienes que depender de que te fiche a lo mejor pues yo que sé Cataluña Radio o la SER pues está difícil ahora si tú crees que vale si tienes iniciativa y puedes hacer cosas y puedes demostrar que comunicas joder esta ventana nosotros no la hemos tenido no la hemos tenido nunca no hemos tenido que picar piedra en casi todos los casos teníamos las radios locales pero es lo que antes decíamos eran muy locales tenía que darse la circunstancia que algún pez gordo pasara te escuchara llegar es verdad que teníamos la ventaja de que había menos había menos profesionales que salían cada año de la facultad porque en nuestra época salía menos gente claro pero lo teníamos muy jodido para llegar bueno al menos yo lo recuerdo así oye Alfonso y llegados hasta aquí no tienes la sensación de que le has dedicado demasiado a la comunicación a tu amor por la comunicación y poco a la otra vida no al revés yo García decía que yo soy vago a ver yo vago creo que no lo he sido nunca vago no lo he sido nunca pero si he sido distribuidor distribuidor de tiempo si entendemos por vago que es lo que decía García este hombre no va a la emisora bueno ¿para qué voy a ir a la emisora? ¿para qué? si lo puedo hacer desde casa ¿para qué? ¿para encontrarme en los pasillos con cuatro? pues es que no lo necesito yo siempre pongo el ejemplo en 20 años que llevo haciendo este programa a lo mejor no he hecho ni 7 reuniones en 20 años de equipo no hago reuniones ¿para qué? pues si es una pérdida de tiempo si es absurdo hacer una reunión si no sea para nada entonces le he dedicado el tiempo a lo que le dedico que es al tiempo del directo y hacerlo pero si tú acabas a las 11 pues tienes tienes tiempo para otras cosas yo creo que he podido ejercer de padre con los hijos que les he podido ayudar en los estudios que he podido estar encima de ellos que he podido hombre es verdad que en épocas de los partidos de fútbol cuando tienes que viajar ahora es sencillo porque hay mucho mucho avión pero cuando íbamos tú y yo bueno y al campo yo que sé del Celta representaba estar allí dos días claro claro sí sí pero yo en la época de los partidos de fútbol de ir al estadio de retransmitir a mí me encantaba a mí me encantaba o sea saber que tú tienes la obligación de que el de que el oyente sepa qué está pasando en el campo yo creo que es de las cosas más bonitas que hay solo con tu descripción claro ahora es fácil ahora es fácil porque lo estás viendo con esa besita que ahora se al revés yo creo que se da demasiado dato a mí que digan que chuta con pierna izquierda no sé para qué me lo dicen si ya lo veo que va con pierna izquierda claro se lo acabo de ver claro sabes yo lo que en nuestra época sí porque porque el oyente no tenía otra referencia y tú le tenías que posicionar todo claro yo en eso fíjate hablando de ese tema lo he hablado con compañeros que creo que hemos perdido esa noción de que somos radio o sea y damos por supuesto que todo el mundo lo está viendo por la televisión y no es así porque además ahora que va todo encerrado es que damos por supuesto de que en todas las casas de España todos los aficionados al fútbol tienen Movistar Plus pues no no porque no porque económicamente porque nadie te escucha desde el coche claro y realmente yo algunas veces lo he hablado con Manolo Lama y con la gente de COPE y decirles yo creo que nos estamos olvidando de que hay mucha gente que no está viendo el partido y estamos comentando más que narrar un partido ahora se comenta el partido entonces yo creo que eso lo estamos perdiendo hay dos cosas que no acabo de entender una esta que tú dices dar por hecho de que todo el mundo lo está viendo cuando hay gente que no lo está viendo y que se comenta y luego sobre todo el tono que para mí es demasiado alto desde el minuto uno o sea hemos llegado a darle tanta emoción al partido que en el minuto uno ya estamos afónicos y ya parece que estemos en el 90 más el descunto entonces cuando pasa algo de verdad al final es que no hay ni voz ni tono para que sobresalga respecto a la jugada anodina del minuto tres no sé si estarás de acuerdo yo entiendo que es la forma que hay de captar al oyente y de darle un impulso al partido pero estamos tan metidos tan metidos en el espectáculo que al final joder hay muchos momentos en un partido de 90 en los que no pasa nada Siro claro oye tú lo conociste como yo bueno antes que yo claro con 15-16 años ¿te sorprendió el boom Cárdenas que en algún momento ha existido o lo esperabas tal como es Cárdenas yo te digo una cosa a mí me sorprendió o sea yo creo que era un buen reportero tenía mucha gracia cuando hacía aquellos reportajes con como se llamaba aquel Jesús Carlos Jesús y tal pero yo no lo veía con capacidad para para ejemplo tener el éxito que tuvo en la radio en Europa FM era Europa FM ¿no? Sí, sí, sí bueno yo creo que son es verdad que son dos facetas muy diferentes son muy diferentes o sea en mis programas él tenía un un cometido muy especial que era sacarle punta con su con su chispa pues a a personajes raros y luego él cuando adquiere la dimensión de presentador de programas radiofónicos yo creo que es otro registro completamente diferente claro completamente diferente pero eso te sorprendió te llamó la atención a ver sorprende en el sentido de que no es fácil no es fácil dar este salto o sea no es muy habitual que personas que se dedican a un segmento muy concreto de un programa luego de pronto pasen a otro ámbito tan diferente como es una presentación de un morning pero bueno en general sigo pensando no por él sino por por la radio en general que los mornings también necesitan darle una puerta una sacudida una sacudida igual que los programas convencionales en general siendo buenos y siendo yo consumidor de mornings porque soy consumidor de mornings pero me da la sensación de que la radio de todos los medios formalmente es de los que menos se ha modernizado formalmente claro que consume por ejemplo un programa de Carlos Herrera de hoy lo sigues si te interesa Carlos Herrera claro ahora formalmente no hay mucha diferencia con un programa de Luis del Olmo de hace X años claro no hay mucha diferencia pero ese es el gran problema de la radio sobre todo o sea al final tú escuchas la sed y no es muy diferente cambia la presentadora en este caso pero no es muy diferente a lo que hace Carlos Alsina o lo que hace Carlos Herrera o sea es que casi hasta encajan dices de 6 a 10 van a hablar de información y de política de 10 a 12 y media pues van a hablar de entretenimiento pues uno tiene de 10 a 11 pues como tenía antes Carlos Herrera pues los oyentes que iban llamando y las coñas que se iban formando Carlos Alsina tenía algo parecido y en la cadena ser pues igual es el que un poquito más diferente lo que puede hacer y después por la tarde igual Julio Alteo con su estilo Francino con el suyo y el otro con el suyo al final escogerás el que te caiga mejor claro pero no ha evolucionado en ese aspecto en eso no ha evolucionado mucho y tal tú hablabas por ejemplo cuando llegamos con Jorge Salvador a Antena 3 claro eso cambió todo pero entonces decías bueno esto no se parece a nada no se parece a nada será peor o mejor regular o un fracaso o un éxito pero no se parece a nada entonces yo todavía espero hay excepciones porque las hay y buenas pero todavía espero más programas que no se parezcan a nada que no se parezcan a nada porque la radio te permite te permite también incorporar estilos diferentes ¿no? pero como medio menos algunas excepciones sigo pensando que es el que más le cuesta más le cuesta o sea en televisión que es muy criticada porque la televisión en general lógicamente siempre es el pim pam pum bueno hace X años era inviable Gran Hermano o era inviable la voz o sea si a ti te dicen que tres o cuatro cantantes en lugar de estar cantando Alejandro Sanz o Bisbal están allí puntuando a un niño dices ¿de qué me hablas? ¿no? porque eran ellos los primeros que no se veían y los primeros que criticaban pero la televisión sí que ha adoptado muchísimos formatos que te pueden gustar o no te pueden gustar o te puede parecer aburridísimos pero no se parecen en nada a programas de hace dos décadas en nada claro y la radio para mí tiene esa secretura pendiente todavía que de pronto salga algo que digas esto que hacen por la mañana o que hacen por la tarde no sé si es bueno o es malo pero no tiene nada que ver ¿y dónde está el arus del siglo XXI? uno no es verdad pero es que de verdad o sea yo es que es que creo que ha sido un tío transgresor que has cambiado totalmente la forma de hacer televisión y radio en este país es verdad o sea yo creo que nunca te lo he dicho pero te lo tengo que decir es que es que es cierto es que es que igual Sálvame es entiéndeme lo que te quiero decir es un formato que está muy basado en Aru City y en lo que tú hacías de tener eso no se hacía eso no se hacía también fuimos los primeros por eso te digo eso no se hacía primero Sálvame es un mundo en sí mismo yo nunca he tenido personajes del corazón periodistas del corazón que sean más personajes que periodistas ellos tienen un mérito tremendo al haber configurado unos tipos que al final no sabes si es un periodista o un personaje pero el corazón también lo hemos tratado en humor aquí el problema Siro es el de siempre que cuando y eso pasa también en la magia en cuanto un mago descubre algo todos los magos saben porque son magos dónde está el truco luego al tercer día ese truco lo hacen no un mago sino cinco magos esto pasa en los cocineros es que es lo mismo o sea sale Ferran Adrià bueno Ferran Adrià inventa una aceituna no sé qué que te explota en la boca pero los cocineros saben de cocina luego esta aceituna al cabo de dos años la ves en 14 restaurantes y al final la aceituna deja de sorprender y en televisión pasa igual nosotros sí que hemos hecho pasitos de cosas que son nuevas que dices esto no se ha hecho pero luego al cabo de dos meses lo hace todo el mundo y es lícito yo te pongo el arusitis de hace unos años y se basaba solo en televisión hacíamos un zapping de televisión y en corazón no se parece nada al de ahora es que no se parece nada al de ahora pero da igual porque hubo un momento que todo el mundo hizo el zapping del corazón y todo el mundo hizo el zapping de la televisión entonces nosotros le hemos dado una vuelta y hemos buscado imágenes de agencias internacionales lo hemos cambiado bueno pero también está pasando ahora que el mismo vídeo lo que hay gente que nos dice este vídeo lo hemos visto ya son las 8 y lo hemos visto antes en no sé dónde claro bueno y este vídeo a lo mejor hace unos meses no salía en ningún sitio cuando ya lo ves en 15 sitios te dices joder pues este vídeo ha salido en todas partes bueno es el peligro es el peligro que corre nuestra profesión que al final cuando algo más o menos funciona pues acabará copiándose el otro día leía no sé qué portal de televisión Telecinco prepara su desafío bueno a ver el desafío no es de Antena 3 es de Pablo Motos y Jorge Salvat claro ya de forma ya muy poco disimulada dicen no es que prepara el suyo bueno que será lo mismo que lo otro bueno pues al final cuando veas a X famosos haciendo lo mismo dirás esto está trillado claro no pasará eso me dice por aquí de dónde sacar tantos curas raros es que los curas son una mina los curas nosotros tenemos tenemos una sección de Zascas si las Zascas y hemos tenido no sé por qué la coincidencia de que ha salido el cura de Valdepeñas el cura este el padre Pistolas el padre Adam son curas raros y es verdad que este año ha sido un año muy de curas a nosotros nos hace gracia porque hombre es un mundo en el que das por supuesto que hay cierta seriedad entonces cuando un cura te está contando todos los chismorreos que le ha cascado la vieja en secreto de confesión es raro en mi época el cura no se chivaba sobre la capacidad sexual del marido sobre lo lo activo que era en la cama y ahora que son curas que también ojo los curas estos tienen muchas visualizaciones estos tíos ya saben lo que hacen el padre Adam un día lo buscas es un tío que tiene muchísimos seguidores muchísimos seguidores y también bueno pues ya ha descubierto que aquí hay un nicho y aparte de las feligresas estas pues no hay gente que lo hace algo esto al final son comunicadores también necesitan mandar su mensaje ¿no? al final cada uno en su ámbito cada uno en su ámbito pero sí claro tú sí si no es de política entonces ¿de qué hablas? del depor del depor ya no hablas ¿no? del depor hablo poco desgraciadamente porque tal como está no yo lo que digamos mi programación entre comillas mi programación es cuando hago por las mañanas que esta semana por ejemplo no he hecho hablo sobre todo de deporte porque te coincide pues una rueda de prensa algún bueno pues alguna noticia que puede salir reaccionar a la información que dan en el marca en el as algunas cosas que puedan salir en forma de vídeos y después por la noche los viernes hago gracias por venir que lo hemos vuelto ahora otra vez a recuperar y si no si hay deporte también pues yo que sé si ha jugado el Barça o ha jugado el Madrid pues hablamos del Barça el Madrid un rato pero sí que es después que el tiempo que me queda libre que diría aquel lo dedico a jugar a jugar tengo aquí por ejemplo un coche de Fórmula 1 te perdí leído en el español creo que sí, sí, sí tengo aquí tengo esto de Fórmula 1 y después me pongo pues a jugar a mil cosas que a mí siempre me ha gustado o sea, a mí siempre me ha gustado jugar a juegos de ordenador y todo esto lo que pasa es que ahora pues lo hago con los chavales y antes lo hacía pues solo o con alguno de mis hijos pero que eso tampoco me cuesta muchísimo oye, que no me has dicho ¿cuántos discos de Julio Iglesias tienes? lo radical que va todo te mediatiza el hecho de dar tu opinión así sincera independiente cuando ves que todo está tan teledirigido y que al final cualquier comentario se coge ya ahora con papel de fumar es que la imagen al final haces un poco de colectividad yo no quiero hablar de familia ya incluso hacemos de colectividad con la gente que está y si por algo ellos me me quieren entre comillas es porque siempre han considerado que soy un tío bastante sincerote dentro de que oye, siempre hay cosas que todos podemos esconder pero yo soy bastante a pecho descubierto y tú que me conoces desde desde que tengo 27 años pues sabes que siempre he sido un poco así ¿no? de que a veces tendría que contar hasta 20 y no cuento ni hasta 5 y digo las cosas según cuando me empado cuando no sé qué y en el otro y en el aspecto también de hablar de según qué cosas pues también soy muy sincero entonces bueno ellos ya lo asumen pues a veces entran en el chat gente pues que no comparte pero tampoco profundizar por ejemplo en exceso en temas yo soy como tú no soy nada político no me gusta la política he estado 20 años sin votar a nadie porque siempre he dicho lo mismo digo yo creería en la política cuando el partido en el poder sea blanco rojo amarillo y el partido de la oposición una vez el que esté en la oposición le dé la razón al que está en el poder digo joder porque alguna vez acertará o sea solo una vez una y dices joder nunca o sea si están los socialistas los del PP todos en contra si están los del PP los socialistas todos en contra si están los de Podemos dices chico alguna vez habrán acertado y será bueno para la ciudadanía lo que está proponiendo el que está en el gobierno bueno pues nunca se ponen de acuerdo entonces por sentimiento por a lo mejor por educación por un montón de cosas yo me considero una persona de izquierdas claro a veces te dicen joder tal como vives tú como vas a ser de izquierda bueno es que el ser de izquierda no quiere decir que tengas que vivir mal o sea lo que pretende siendo de izquierdas y siendo de derechas imagino que también habrá mucha gente de derechas que también pretenda lo mismo es que haya más igualdad de que la riqueza se reparta mejor de que haya menos pobres y a lo mejor no haga tantos supermillonarios bueno esa es mi idea de izquierda o de la educación que he recibido y bueno pues cuando lo explicas pues habrá hay gente que a veces está de acuerdo y otros que dicen que el abuelo está ya chocheando y que vamos a internarlo en la residencia es otro de los males yo creo de los medios tradicionales que es dividirlo todo en derechas e izquierdas claro claro y está todo el pescado vendido aparte los ponen ya separados de forma que sale un presentador con dos a la izquierda dos a la derecha y ya sabes de qué partidos son y antes de que empiecen a discutir es que no hay ningún punto de encuentro es absurdo completamente es aburridísimo y respecto al deporte te lo digo porque yo acabé muy cansado acabé muy cansado de las campañas dirigidas por por presidentes pues con bots y con bueno pues con gente comprada a la hora de enviar mensajes que al final te cansa para mí el fútbol siempre ha sido divertimento el fútbol siempre ha sido una cosa entretenida oye yo he vivido con muchos presidentes diferentes no le he tenido ninguna manía a ninguno de ellos ni tampoco le he tenido un aprecio especial a otro pero cuando ves que cuando dices una cosa ya tienes a una legión de personas o de robots que al momento te envían 300.000 mensajes aburre Ciro yo me he llegado a morir del fútbol también por eso yo a veces también lo que le pasa a Bartomeu es lo que le pasa a Laporta que le pasa al otro es decir en el fondo todo el mundo quiere controlar quiere controlar eso quiere controlarlo y al final acaban bueno pues de forma más legal o alegal pues protegiéndose con campañas de este tipo entonces el periodismo tal como lo entiendes tú o como lo entiendo yo me parece que es incompatible con ese nivel que hay de agresividad porque en el fondo nosotros vivimos igualmente felices con una cosa que con otra al menos yo claro yo también te digo una cosa o sea en el aspecto futbolístico es verdad que a mí me ha ayudado mucho tanto YouTube como primero con Colgados del Aro con el programa que seguimos haciendo con Juanma López y Turriaga con Antonio Idaimiel y con Lolaso y después Twitch y me hizo mucho daño pero que no no renuncio a lo que a lo que pasó pero sí es verdad que yo siempre he mantenido que un programa como Punto Pelota que es también un poco responsable y yo me siento responsable de esa agresividad que en algunos momentos se ha generado en el mundo del fútbol te da popularidad que yo en mi caso primero sabes que siempre he sido igual cuando no me conocía nadie cuando me conocían tres y estábamos con García cuando tuve que empezar otra vez medio de cero yéndome a Coruña o sea que siempre nunca me ha cambiado mucho mi forma de ser ser más popular o menos pero sí es verdad que el programa el punto pelota te daba popularidad pero te quedaba mucha credibilidad y al final la foto la foto se enfoca claro y incluso pues deformaba esa imagen tú me conoces sabes como soy sabes que soy más de risas que de cabreos que soy más de estar divirtiéndome que estar enfadado con el mundo pero bueno entendía también que esa gente que veía mi imagen que a veces que se me cruzaba el cable rojo con el verde y montaba un chocho pues que pensara este tío está enfadado con el mundo todos los días se levanta por la mañana y ya debe estar gritando en su casa y este es un energúmeno entonces en ese aspecto yo también acabé un poco harto pero reconozco que eran merecido o sea las críticas que yo recibía por twitter y los insultos que podía recibir en muchos casos eran merecidos porque yo generaba también esa esa imagen de demasiado agresivo y demasiado broncas entonces bueno en ese aspecto yo acabé harto pero también he reconocido que que ha sido un poco culpa mía culpa mía pero por eso el papel que ahora tenía en Twitch es positivo en este sentido porque el fútbol saca en la parte más divertida cuando ve que se interrelaciona con jugadores que son famosos y que aparece el Kun Agüero o aparece yo que sé Luis Suárez o aparece no sé quién y se prestan a cosas divertidas y en el fondo la gente ríe bueno sigue siendo fútbol y al final se busca un aspecto lúdico que también tiene audiencia no todo tiene que basarse siempre en la confrontación que es jugosa a nivel audiovisual pero para mí es mucho más gratificante comprobar cómo hay gente que se suma ante una cosa divertida del fútbol que una cosa puramente de discusión que al final también tiene sus límites y que ya está que es un deporte y que es un juego y ya pero yo creo que en eso también hemos tenido un poco culpa nosotros y ellos y más que ellos los jugadores los directores de comunicación de los de los clubs que han generado una burbuja que los han aislado ahí cuidado que esos son intocables y no conoces a la persona un poco lo que lo que me ha pasado a mí yo tenía una imagen mía que se trasladaba desde punto pelota y aquí soy yo y aquí es sencillo que también a veces me cabre y los mando a tomar por el culo pero pero al cabo de cinco minutos ya estoy riendo sonriendo y haciendo coña bueno ese es el siro real y en el tema del fútbol ha pasado eso o sea los han encerrado en una burbuja y no sabes te crees que Piqué está haciendo cortes de mangas una multifarra cada día que se levanta por la mañana a los del Madrid y es incapaz de convivir con los del Madrid o hacer risas con los del Madrid o sea bueno pero eso es culpa de los directores de comunicación que ese es otro tema que nosotros ya podemos hablar o sea porque dices joder chicos que vosotros tenéis que ser unos intermediarios entre los deportistas y los medios de comunicación que son los que van a trasladar la imagen de esa persona y no lo hacen no lo hacen bueno yo creo que son grandes culpables hay excepciones pero son grandes culpables porque yo igual que defiendo tweets defiendo el periodismo tradicional en el sentido de que es absolutamente imprescindible que un medio serio te diga de verdad que es lo que pasa claro o un periodista serio claro yo por ejemplo ahora yo sigo leyendo todos los días a Emilio Pérez de Rozas claro yo también yo quiero saber lo que opina y ya está luego pues siempre casi siempre coincido con él en un noventa y tantos por ciento ¿no? pero me interesa saber lo que dice Emilio me interesa saber porque quiero quiero que un periodista de tantísimos años pues me haga una foto de lo que él ve ¿no? luego yo sigo apreciando muchísimo también el periodismo tradicional pero es lo que tú dices al final empezamos a dividir entre buenos y malos claro entre pros y contras entre protegidos y desprotegidos y eso desvirtúa mucho esto al final desvirtúa mucho claro claro oye y sigues mucho al Barça sigues ¿te ves todos los partidos o no? no no nada solo importantes los importantes tengo un hijo al que tú conoces que es el Betis ahora me ha tocado me ha tocado ver al Betis por eso es muy mío porque yo defiendo al Betis yo entre el Sevilla y el Betis soy del Betis claro por eso es muy mío claro subí como un cerdo la final de Copa del Rey hasta los penaltis sí y voy viendo partidos sueltos pero no pero he dejado he dejado de ver con tantísima atención el fútbol como lo veía antes ya y coincido en que hay que hacer algo para para que sea más atractivo o sea es obvio que el fútbol tiene unas reglas tiene un minutaje y tiene un tiempo y tiene pero hay que hacer algo hay que hacer algo para que visualmente pasen más cosas al menos es mi opinión es que los jóvenes no ven el fútbol en directo claro o sea ven los resúmenes ven dices mira me interesa solo ver los goles y ya está y no lo ven o sea bueno al final sí y tal pero no lo ven no ven el fútbol y eso es donde tenemos que intentar llegar los de los de antes los tradicionales porque porque nos estamos metiendo en esto porque si no la gente no va no va a volver no va a volver la gente los chavales se han ido todos a Twitch y a Youtube y ya está soy abuelo soy abuelo abuelo de verdad soy abuelo porque tengo tres nietos soy abuelo la mayor va a ser ahora nueve años tengo otro de seis y uno de cinco y veo como manejan las tablets y es que van a una velocidad increíble y hay un tiempo a partir del cual ya les sobra todo o sea ya lo han visto y han cambiado entonces claro las dos hijas mayores que ahora son madres claro veían conmigo películas de Disney que duraban setenta y cinco minutos o noventa minutos esto es absolutamente imposible que ahora están en minuto y medio le han pegado pasaporte ya están en otra cosa claro es que a ver la capacidad de aguante que hay ahora es mucho menor y el impacto visual tiene que ser mucho mayor y tienen que fijarse en cosas que les sorprendan porque no hay la pasividad que había antes que tú te sentabas y decías bueno hoy quedan hoy que sé Bambi o vamos a verlo oye y qué música escucha ahora Arus antes era Julio Iglesias bueno Julio Iglesias sin más Spotify y yo lo escucho todo al menos siempre me gusta saber cada semana tengo las listas estas que me facilitan ellos directamente de éxitos y los quiero escuchar todos sean reguetoneros no sean reguetoneros yo al menos quiero saber lo que vende lo que no vende lo que saca uno lo que saca otro me sorprende también la velocidad con la que los cantantes sacan ahora temas en mi época un cantante sacaba un disco cada dos años y decía me voy a Miami a grabar y volvía y acabo de dos años y ahora estos cabrones te están sacando los Raúl Alejandros y los Camilos y los Yatras y todos estos te están sacando temas cada dos semanas o sea que también hay una velocidad en cuanto a generar material que antiguamente no existía yo no no voy en contra de ninguna evolución musical pero hay cosas que me gustaran más y cosas que me gustaran menos pero me gusta saber qué es lo que qué es lo que vende qué es lo que la gente se descarga y por qué dónde está el truco porque en el fondo no deja de ser comunicación también al final todo el mundo lo que quiere es consumo y atrapar y ellos tienen también sus fórmulas y hay que estar atentos a lo que hacen también los músicos y los cantantes fíjate en eso también nos parecemos porque a mí cuando me preguntan oye ¿te gusta la música? digo sí y la siguiente pregunta es ¿y por qué? digo joder porque me gusta todo tipo de música yo no entiendo esa gente que dice me gusta la música vale pero solo me gusta reggaeton o solo me gusta la canción española entonces no te gusta la música te gusta un tipo de música pero no la música o sea la música es que te guste yo soy capaz de ponerme una tarde a escuchar canción española con Chá Marquez Piquet ¿de esa te acuerdas cuando presentaba yo el programa con Elisenda o ya te había sido cuando estaba con Elisenda Roca sabes que tuve tenía un programa de una horita de una horita que era de canción española que hablaba y tal y explicaba ponía algún disco y explicaba alguna anécdota es un poco lo que había hecho Carlos Herrero en su día sí Carlos Herrera en la SER sí claro pues yo también lo había entonces yo soy capaz de eso pero también pues ponerme a escuchar algo de lo que escucha mi hijo de algún rap de algún rapero o alguna cosa de estas hombre la diferencia es que hay con cosas que yo estaría toda la tarde y a lo mejor estaría con 10 minutos ya está ya tengo la cabeza como un bombo y ya digo hasta aquí hasta aquí hemos llegado pero bueno el nombre de la sección de gracias por venir es muy de revista es muy de musical sí sí hombre le hemos puesto en homenaje a Lina Morgan gracias por venir o sea que los chavales ninguno sabe de qué viene esto pero gracias por venir es un homenaje dice Lysenda ahora es la voz de saber y ganar efectivamente Lysenda es que fue compañera nuestra coincidió tanto con Alfonso como con Jorge como conmigo yo directamente a Lysenda la ficho yo claro es verdad claro sí 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 porque recuerdo que Emiliano el director me dice tengo un hueco por la tarde necesito una persona porque se nos va pues no sé si era Ana Bosco no sé quién era una chica que hacía las tardes no recuerdo quién ahora no recuerdo quién y le dice no conocerás a nadie digo hombre yo me habéis fichado de Radio Juventud la chica que conozco que tiene posibilidades de presentar un programa y que está en Radio Juventud es Lysenda Roca y van a buscarla por intermediación mía ah mira no me acordaba yo de eso no me acordaba no me acordaba pero entonces se daba oportunidad fíjate que se ha perdido luego con los años ahora con Twitch y con YouTube y con plataformas vuelve otra vez la gente joven a poder tener pues recursos para despuntar pues a edades buenas pero en nuestra época sí se daba oportunidad a gente de veintipocos años para hacer programas convencionales a una hora convencional dirigido también a las señoras y a los señores y esto se ha perdido durante unas décadas si no tenías una cierta edad en la radio no te daban esa oportunidad o sea el nivel de edad que teníamos en Antena 3D Radio era muy bajo sí sí es ver bueno éramos gente entre veinte y treinta años dime tú ahora una emisora que tenga gente entre veinte y treinta no no es verdad es verdad es verdad es cierto oye una última que he visto que anuncias que volvéis en veinte días ¿no? no no nos dan más vacaciones no volvemos el veintinueve de agosto a veintinueve de agosto había entendido digo va bueno no te quejes está muy bien que os den más tantas vacaciones ¿no? bueno todas las teles están en modo ahorro todas las teles todas entonces bueno los costes de producción son los que son y entonces las teles en cuanto baja el consumo o detectan que hay menos posibilidades publicitarias tiran mucho de redifusiones esto nos pasa a nosotros y les pasa pues al hormiguero y le pasa pues yo que sé al intermedio y le pasa muchos otros otros programas ¿no? a mí me parece que el tiempo justo para unas vacaciones son como mucho tres, cuatro semanas no más no más porque luego cuesta volver otra vez a pillar a la gente la gente la gente es infiel por naturaleza correcto eso es de que todos te esperan mira todos te esperan pero llevamos dos días que luego hemos recuperado y hemos sido líderes hemos sido líderes pero llevamos dos días de San Fermín oye no hay nada que hacer no hay nada que hacer o sea tú estás toda tu vida picando piedra para tener audiencia a las ocho de la mañana pero un día a las ocho salen los toros vamos a uno tiene un 60% que le dé morcilla a Alfonso Orbus que está muy bien pero no le pongas unos toros porque has palmado ¿no? lo que pasa que en televisión oye la gente te sigue y nosotros felices no agradecidísimos pero no te despistes medio minuto que sale otro y se han olvidado por eso yo no soy nunca muy partidario de estar ausente mucho tiempo no la pregunta era que que hacen vacaciones Alfonso que por ejemplo esas vacaciones que planes tenéis bueno mira todavía no lo sé porque es mi primer día normalmente yo suelo ir a Punta Cana yo suelo ir a Punta Cana sí porque me gusta mucho porque tengo un pequeño muy pequeño apartamento y pues porque es una zona donde me siento nos sentimos cómodos porque la gente es amabilísima yo soy un negao para los idiomas o sea soy peor entonces que hablen castellano hablen español dame la manita escucho las cosas dame la manita también soy raro es decir que bueno que sí que puedo probar muchas pero coño pongo cosas que yo entienda y allí es como estar medio en casa en un ambiente diferente que te hace sentir de vacaciones y lo descubrí hace años y suelo ir y seguramente pues iremos vale dicen que ¿cómo puede ser que Quique Guas y Arus estén siempre tan morenos? Quique Guas entre otras cosas nada hombre pues si yo soy inviesta al lado de Quique yo soy inviesta de verdad claro es que Quique Guas es un atento obseso del sol y es verdad la gente dice no toma rayos uva no no él va a la barceloneta él es de la barceloneta un lagarto en el club de acción tomando el sol que no sé ni si hay sol pero el tío está allí o sea es imposible Quique Guas es un muy buen periodista muy buen y además sabe muy bien captar el momento cuando tiene que sobre todo en tertulias sabe cuándo tiene que entrar cuándo tiene que salir cuándo tiene que meter ahí un pequeño apunte para generar polémica es brillantísimo y después bueno ha hecho cosas espectaculares cosas espectaculares hay gente de esa generación como Quique Guas como Carazo como Emilio que admiro profundamente porque todavía reciben información es decir sí 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 saben que son fiables ellos como periodistas saben que tienen que conocer algunos datos y disponen de muchísima más información que gente más joven entonces a mí saber que a esa edad tienes ese peso aparte de hacer un uso bueno de la información que tienen saber administrarla bien sí sí es verdad estoy contento de la gente que he tenido en el rondo muy contento de Quique de Tomás en fin de Cristina de todos los que han ido pasando por allá yo he pasado bien con ellos muy bien con ellos y he aprendido mucho también he aprendido mucho de ellos seguramente era la época del periodismo en prensa más alta también antes comentaba lo de más lo de AS o lo de marca o lo de mundo deportivo lo que decía la portada de un diario antes iba a misa claro es verdad que todo está entre los digitales está todo un poco más repartido sí sí es verdad bueno Alfonso que sabes que se te quiere igualmente que espero verte joder que tengo ganas verte te veo pero a ver si comemos o cenamos o hacemos algo cuando vengas dímelo sí te llamaré te llamaré pero es que todavía es medio gallego también o gallego soy gallego soy gallego eso ejerzo mucho de gallego pero siempre se sabe yo siempre sabe la gente si subo o bajo nunca me quedo nunca me quedo en medio siempre se sabe si subo o si bajo haz algo en el Depor porque vamos a ver he estado un sinfín de veces en el campo del Depor no es por haceros la pelota pero es que conozco pocas ciudades tan volcadas con un equipo sí es verdad es verdad la entera entera sí sí y pocas aficiones tan absolutamente fieles entonces es de una tristeza grande comprobar que es un campo que estaría lleno siempre porque estaría lleno estaría lleno siempre 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 yo tengo un gran respeto por todos los equipos por todos pero a mí me duele ver la poca gente que hay a lo mejor en el campo del Getafe claro pensando en cómo podría estar Riazor claro es verdad es verdad sí sí es verdad es verdad es un equipo que está ahí con un mérito tremendo pero ves las gradas y dices aquí no hay nadie entonces da rabia que algunos equipos que dices es que esto estaría a petar claro es verdad es verdad que lo voy a sufrir como sufren por cosas que sigo sin entender porque creo que el Depor no ha tenido nunca tan mal equipo como para tener descensos consecutivos no 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 lo que pasa que bueno ya sabes que en esto del deporte también influye muchas veces la suerte una pelota que quiera entrar un arbitraje que te favorezca o te perjudique una lesión inoportuna ya estamos me cago en la leche bueno ahora ya lo aprovecho para despedirme de Alfonso conecto otra vez y Gracias.